Bienvenidos a todos a este directo, si por lo que sea no lo estáis viendo o estáis escuchando solo o habéis perdido la imagen, dadle a F5 porque no sé muy bien exactamente que ha pasado pero el maldito OBS ha dado un problema de FPS, se le ha ido la pinza y ha cerrado el streaming y ha tenido que volver a conectarse. Así que digamos que ha quedado separado como en dos secciones, una a mitad de canción y otra con la continuación de la canción, pero vaya, yo ya estoy aquí de vuelta, estoy esperando a que vosotros me vayáis cogiendo y mientras voy saludando. Buenas a todos los que estáis por aquí, muy buenas noches, los que veo por el chat, Belgalteir, Wolf, Yowka, Entek, Valer, ¿era Valer? Era Bayer, Bayer, perdón. Bueno, Itzno, Neoángelo, Raúl, Emanuel, Naoto Kamura, Wolf, Entek, Adler, Yuyo, TheFoxer, Maybe, Mr. Panda, madre de Dios, cada vez hay más. Yami, sobre todo, tal de saludar a nuestro querido moderador Yami, el cual se pelea todas las noches que hacemos streaming con nuestro segundo moderador, Mubot, el cual es un bot. Y por cierto, hoy se va a portar bien, hoy Mubot sí, por fin lo he configurado y hoy se va a portar bien. Podéis mini-spamear, es decir, hacer jajajajaja y poner 10.000 capas, pero Mubot está en las sombras, así que atentos porque... Bueno, estad atentos porque según que hagáis es posible que os salga por ahí y os mete una puña a la trapera. Pero vaya, se va a portar bien en principio y creo que eso Yami lo va a agradecer. En fin, vamos a tuitear que estamos ya en directo con Spectre of Torment. Espero que no se me descuajeringue todo, como suele pasar últimamente con el maldito mochila. No sé qué me pasa con el Firefox últimamente. Buenas, John Producción. Hace tiempo que no te veíamos, hace tiempo. Payulaula, hola, buenas. El Naked, por aquí estamos. Vale, vamos a ir desquitando la maldita cómo se hace esto. Ventana emergente. En principio, ahora ya deberíamos de poder, en breve, ver Shovel Knight sin que muera el streaming. Vamos a comprobarlo en breves. Y vamos a ir haciendo las típicas pruebas de sonido porque la otra vez se escuchaba muy alto, muy muy alto el juego. Y tuve que bajarlo bastante. Así que vamos a ir preparándolo todo. Dejadme un segundito que me prepare la pantalla y en breve veréis algo. Vale, voy a bajar el volumen porque sé que debe estar altísimo, no quiero petar los tímpanos. Ah, no, de hecho está desactivado bien, lo he hecho bien para no matar a nadie. Vale. Ahora deberíais de ver el juego y deberíais de escuchar la canción. Yo voy a bajarle el volumen porque me estoy quedando. En serio, ni cinco minutos y ya se me ha parado el directo. Creo que era culpa mía, Shun Kagami. O sea, que no te preocupes. Creo que ahora debería de estar todo en orden. Ir diciéndome si oís, si veis todo perfectamente. Mi internet me odia, dice Shun Kagami. Mientras tanto, yo voy a ir cargando nuestra partida de Specter of Tormen. Que lo teníamos ya, yo creo que casi a finales. O sea, nos quedaba poquito en realidad. Le echamos tres horas exactas, tres horas de reloj. Ni he hecho aposta, eh. 4-1-41. Habría estado bien que fuera 4-41-41. ¿Me costó más? ¿Me costó más este DLC que el juego? ¿Siete horas? ¿Cuatro? Joder. Vale, pues vamos allá. Se escucha bien, perfecto. Todo que dice Lu. Bien, pues ya estamos de vuelta. Seguro que se escucha bien, ¿no? No se escucha muy alto ni muy bajo ni nada. No, estoy intentando volver a cogerle el truco a... Ah, es verdad, conseguimos esta... Esta historia, qué guay. Pues nada, chicos. La verdad es que no se me ocurre... Tenía pensado algo de lo que hablaros hoy, pero se me ha ido de la cabeza. Así que voy a volver al juego y cuando me venga el tema os rayaré. ¡Ah, sí, sí, sí! El virus, el ataque de virus este que ha habido hoy. Madre mía, qué desgracia. Todo el mundo que trabaja hoy en IT, en España, se ha visto bastante afectado. Sobre todo si trabajas en soporte técnico, teniendo que ayudar a los usuarios. ¿No os gusta vuestro oro? Vale, esto lo hicimos... Sí, porque veo que no tengo nada de pasta. El anterior está en YouTube, pregunta Valens, V de Valens. Sí, está en YouTube. Es un vídeo un poco largo, porque son tres horitas, pero está en YouTube. ¿Se puede subir un poco? ¿Un poquito mi volumen o el del juego? Es que no me fío mucho, porque luego en YouTube cuando lo subo se escucha como muy alto el juego. Así que lo que voy a hacer, si os parece bien, voy a subirle a mi voz un poquito nada más y voy a subir el juego un poquito nada más. A seguir. Resumen, please. Lleva todo el día y no sé qué ha pasado con el virus. Ahora hablaremos un poquito del virus. Eh... ¿A dónde os envío? ¿Qué nos queda? En principio, el objetivo de hoy es terminar, sí o sí, Spectre of Torment. Así que, Yami, para empezar el... Para empezar el streaming, ¿qué te parece si hacemos un praise? Y la persona que salga que elija entre Mole Knight, que es el caballero topo, Treasure Knight, que es el caballero con ambiente marino y tal, bajo el agua. Y Tinker Knight, que es el caballero que crea robots y historias. Ebroid, es que tus tesoras me las veo porque es interesante, no como otros que prefiero ver vídeos de 20 minutos. Muchas gracias, Wolf. Y ahí, ya que está Yami con praise, y Moobot sale de las sombras, entre las sombras, y elige a Dino, de Dino. Dino, eres el elegido. Puedes elegir entre Mole Knight, Treasure Knight y Tinker Knight. No tengo ninguna preferencia, la verdad. Supongo que entre los tres me da bastante igual. Creo que... Los hemos hecho más o menos en el orden que más me interesan. Yami, si no contesta, no te preocupes. Vuelve a darle a otro praise, y si no, elijo yo y a tomar por saco. Mientras tanto, voy a investigar un poco. Hombre, Dino ha hablado. Treasure Knight. Perfecto, perfecto. Perdona, Dino. Pensaba que es que últimamente cuando hacemos el praise, siempre nunca sale nadie. Están durmiendo todos. Treasure Knight. ¿Seguro que quieres ir a la ballena de hierro? Sí. Mole Knight está de topota madre. Ya empezamos con los chistes malos, y ni siquiera hemos nombrado a Rom aún, eh. Alabado sea Rom, todopoderoso. Ha llegado la hora. Pues bien, lo que ha pasado con el virus, básicamente, es que... No ha sido solo en España, ha sido en... Bueno, podemos medio nadar. Ha sido en 76 países, me ha parecido leer. Básicamente, ha habido un ataque brutal de un ransomware. Ransomware wannabe. Un ransomware, básicamente, es un virus que se te mete y te encripta los... los archivos para que no puedas... llegar a ellos, o... Bueno, mejor dicho, utilizarlos. Ahí está. Sabía que había alguna pared por aquí. Y te pide una contraseña, a cambio de una pasta que te cagas. Es decir, los hackers, obviamente, no son tontos, te piden dinero por desbloquear tus archivos. Pero bueno, la mala noticia es que no suelen... No suelen darte la contraseña cuando pagas. Bueno, de hecho, no se suele decir si lo hacen o no. Las noticias nunca lo dicen, porque no les gusta a los medios supongo que influenciar la decisión de la gente, en plan... Claro, si las noticias dicen que si pagas te lo van a dar, obviamente tú vas a pagar, ¿no? En plan, pues yo quiero mis datos, o pago, aunque sea una pasta. Bueno, igual tú no, pero una empresa sí que lo hace. No sé si debería tirarme por ahí. En fin. Que el Persona 4 te maldiga, dice John, que se tiene que ir en breve, el pobre. Me había olvidado que los pinchos son ahí está aquí y estaba ya... Ah, vale, hay que tirarse por ahí entonces, porque veo que esto es una... una zona extra. ¡Ups! Qué liada, ¿no? Ahora. ¡Uf! Vale, paso de eso. Me vuelvo por aquí. Pues suele seguir usando XP. Ojo, Yuyo, que afectaba a Windows 7, creo que también afectaba a XP. Lo único que no afectaba era al... al... autovirus, casi. Los gratuitos. Y los que no hay que pagar, que también me parece un poco estafa. A menos que seas una empresa, claro. Pero bueno, digamos que Windows Defender de Windows 10 ya se ha actualizado con el parche que toca. Así que no deberíamos de... Bueno, los que usáis Windows 10 no deberíais de tener problemas. Si tenéis lo Windows 10 actualizado. ¿Para cuándo un Chalice Explorer? Pues... Si acabamos hoy Shovel Knight, que tiene pinta de que acabemos la... la expansión. Básicamente podemos plantearnos hacer algo más. Darsus 2, Bloodborne... En persona no, porque estoy un poco cansado hoy y si me perdonáis preferiría hacer algo más relajado. Quizás Darsus 2 más que Bloodborne. ¿Alguien ha escrito por ahí? Payulaula creo que era. ¿Con esa armadura no es insta-kill, no? ¿Las caídas? No, no es insta-kill, es cierto. Gracias por recordármelo. Y de hecho tendríamos que utilizar esta maldita castaña que va a reventar a todos. Yo tengo un portátil, así que me dijeron este un favor. Hombre, nadie... No creo que a nadie le hagan un favor y que le inscripten los datos. Es un asco, ¿eh? Realmente, sobre todo. Yo nunca, por suerte, nunca he pillado un ransomware. Espero que no llegue el día que lo pille. Pero he visto muchos casos porque, ya os digo, trabajo en plan soporte técnico, usuarios y tal. Y en la empresa en la que estoy pues lo pilla... Al mes lo pilla una persona. O sea, es así. O sea, ven un correo raro y lo abren. No me preguntéis por qué, pero lo abren. Y encima, no solo es abrirlo, sino que se descargan... Y es que descargarte un archivo y encima ejecutar el archivo. O sea, ya no es solo abrir el mensaje. O sea, que ya se buscan ya los medios para que les afecte. Y desgraciadamente no hay solución más que pagar. O sea que... Bueno, y eso sí, pagar cuenta como solución que ya sabéis que no tiene por qué ser así. ¿Aquí no hay agua? ¿O es que la física está un poco...? Pues sí que hay agua pero no puedo andar por la pared. Parece un poco sospechoso que esta cosa solo esté aquí para esta gema, ¿no? Seguro que aquí no hay nada más. Al revés. El que no afectaba era XP porque en Windows 7.8.10 tenía la falla del MPG Engine. Tienen skills que fue la vulnerabilidad que aprovechan palabras. Seguridad de informático. Perfecto, Vigo. Gracias por aclararlo. La verdad es que no lo tenía muy claro. O sea, yo trabajo con XP perdón, con Windows 7 y sabía que Windows 7 era vulnerable sí o sí. Además, más que nada porque hemos tenido que actualizar todos los PCs de todas partes. Hemos tenido que lanzar una actualización para para ejecutar o sea, para ejecutar el proceso básicamente de que de que se actualizara eso. ¿Esto lo puedo romper así? ¿Cómo podemos romper eso? ¿Esto atraviesa en paredes? ¿Ahora que lo hemos mejorado? No se me ocurre cómo romper eso, eh. Llegar a un alma perdida reflejada en superficies. ¡Ah! Quizás con esto. Espera, espera, vale. Pensaba que esto era el clon. No me preguntéis por qué. Pero quizás con esto... Buah, que va. No tiene pinta, eh. Esa es de la pantalla anterior. Gracias, llame. ¡Ah! Desde aquí arriba. ¡Ah! Vale, vale. Madre que los parió, eh. También se la han buscado para una joya asquerosa. Como me roben a mí lo que tengo en el PC y lo miren me pagarán para que vuelva a cojérselo. He vuelto, dice Shun. Bienvenido al streaming de vuelta, Shun. Me voy a dejar caer por aquí porque no sé dónde tengo que ir. Vale, perfecto. Pero bueno, vaya. Una faena. Una faena horrible. Como os podéis imaginar. Sobre todo porque la gente ha perdido cosas. Hay que explicárselo. Eso no le hace gracia a nadie. Pero bueno, es lo que hay. Por suerte, hoy, en particular hoy, nadie ha perdido nada. Es decir, al menos en mi trabajo los usuarios están muy escarmentados ya. Los últimos meses se han ido pillando un huevo de ransomware y a la que han leído el correo que hemos pasado y tal en plan aviso han sudado de abrir cualquier mensaje sospechoso que no sé si lo han recibido. Diría que no. O sea que en principio todo ha ido más o menos bien. Es jugársela mucho. Tirarnos por aquí y coger eso. Es jugársela demasiado, ¿verdad? Para nada. Vamos a volver un momento. Pero bueno, otras veces sí que ha pasado. ¿Cómo? ¿Cómo puñetas pretenden que y si me hago daño y paso directamente? No me dejan, ¿no? Ah, vale. Haciéndolo al revés, ¿no? O sea, haciéndolo... Vale, vale. Creo que tengo la idea. Cojo la idea, mejor dicho. Aunque es un poco absurdo que lo haga así. Pero bueno, ¿me dejas caer por aquí tampoco? ¿Puedo flotar hasta ahí? Vale. O sea, lo que pretende es que haga así y así. Y es todo eso para un colgante, un... Perdón, un diamante. Es que loco. Pero bueno, lo dicho hoy, por suerte no ha habido drama. Pero bueno, hemos recibido un huevo de problemas, de llamadas, de gente que viene y te dice ¿qué le pasa al ordenador? Historias. En fin. Para el que no sepa, el virus se transmite a partir de un correo spam que adjunta un archivo. Exacto. Y el problema de este virus en particular, que era lo peor, es que en el momento en que lo cogía alguien, que alguien lo abría el virus, se transmitía a todas las personas o todos los equipos que estaban en la misma red que ese equipo. O sea, era un trauma porque ya no solo es la persona que lo ha abierto, la culpable, bueno, la culpable sí, pero la que se lleva el desastre, sino que además el resto de personas que están en red, cosa muy común en entornos corporativos, pues se llevan el regalo de gratis. Eso era lo terrible de este virus que además se llamaba WannaCry, quieres llorar en inglés. Y tuvo una declaración de intenciones por parte de... de los hackers. Los cuales tengo que reconocer que han sido espabilados, es decir, que han colado la vulnerabilidad un mes después, salió el 14 de marzo el aviso de Microsoft y la han colado, pues eso, un mes después, en plan, seguro que hay peña que aún no se ha actualizado de esto y efectivamente, 76 países, toma, afectados. Premio. No digo que los apoye, obviamente, porque estas cosas son jodidas de apoyar, sobre todo si el target no tiene ningún sentido, en plan, no es un ataque hacker contra una empresa que... con un motivo, con un mensaje. Que eso incluso podría decir, bueno, dentro de KB, pues, vale, intentan hacer una, digamos, crítica social. No, ha sido básicamente pues lo típico, ganar pasta, entiendo. Pero bueno, no sé, estas cosas pasan, le vamos a hacer. Si no pasarán, no existían los informáticos, no tendríamos que trabajar de esto y me cago en la leche. ¿Te quieres morir ya, tío? Me vas a dar tú más trabajo que un jefe. Y bueno, eso era mi historia particular del día de hoy. Más que nada porque la he vivido en directo. No sé qué puñetas le pasa al vecino, está metiendo unos trastazos, tío. Relájate, hombre, que es viernes. Seguro que ya ha perdido sus datos y está ahí. Me cago en la leche. El virus. Lo peor cero es que no hacía falta abrir ni abrirlo porque el nscript interactuó con él directamente. Te lo abro en Windows por así decirlo. Joder, qué desgracia. Menos mal que no he llegado a verlo. Es decir, nos hemos adelantado a la desgracia antes de que pasara porque a la que... Yo entro a mediodía, a la que he llegado ya me habían avisado mis compañeros de que no podíamos conectarnos a equipos en remoto desde la oficina por si alguien tenía problemas o algo que nos han avisado de que no podíamos hacerlo en remoto y no puedo coger eso. Mierda, mierda. No sé si matarme para visitarlo porque no voy a poder, ¿verdad? Estaría bien pero no voy a poder. A ver. Qué desgracia. Pues igual sí que vale la pena matarme sin activar. Ah, no, mira. Oh, qué suerte he tenido. Qué suerte he tenido. He utilizado... De hecho, creo que podría haber utilizado esto para romper. Pero vaya, lo he dicho, que cuando yo llegaba a mediodía ya me han avisado de que no podíamos hacer nada raro, que todo el local o a la gente que se aguante y no nos conectamos. Y hemos lanzado el parche este de me cago en la leche me quedo atascado aquí de la actualización que he puesto en Twitter, que es la misma que he puesto en Twitter para la gente que tenía Windows y tal. Y poco más. Lo demás ha sido gente que ha visto el mensaje de la actualización y el ordenador me ha pedido que reinicie. ¿Es esto el virus? Y no, hombre, no es el virus. Precisamente te hemos mandado un mensaje para que leyeras que te estaba avisando de que íbamos a actualizar esto. Pero bueno, ya sabéis que a veces la gente que no controla mucho de ordenadores también es un poco precavida. De hecho, lo prefiero, prefiero que que me llamen porque han visto un mensaje raro en el ordenador que digan sí, sí, y lo cliquen directamente porque, vale, hoy se salvarían porque era la actualización de sistemas, digamos, pero mañana igual no. Mañana igual es un virus y me lo abren igual. O sea que prefiero al usuario precavido que queréis que os diga. Tomad por sal. Hemos lanzado el patch de Me cago en la leche de vlog 2017. Siempre digo chorradas y no sé cómo lo hace Yami. Yami tiene un don para recoger mis frases asquerosas. Bueno, me largo. maldito sea por hacer streaming los vienes por la noche, celuloide. No lo quieras, besos. Besos, John. Te echamos de menos y te honramos en cada directo de persona, no te preocupes. Así que ya saben, si me miran los dos temporadas de Mr. Robot ya está. Sí, Mr. Robot está muy bien. Es un poco paranoico además. Igual no hace falta tampoco andar con tanto pies de plomo por la calle. Quiero decir, lo mismo es cuando salgas a la calle te puede caer un rayo y no te cae. O sea que no hace falta tampoco paranoiarse. Pero, hombre, igual esa contraseña que es 1234 igual sí que está bien cambiarla o igual ese correo que has recibido raro pues, hombre, está bien que consultes con alguien si quizás hay un virus. Sentido común, ante todo sentido común. Creo que es la clave de la informática. Hoy estaban todos locos. Hoy todos estaban locos apagando PC y servidores. Sí, sí, en todas partes. Además, aquí ha sido una locura pero vamos, bastante interesante. Hace tiempo que no veía algo así bastante... Bueno, en general porque, ya os digo, a veces cuando entra un virus y tal pues es una locura ese día pero no es en plan pandemia total como aquí ha pasado. ¿Cómo? ¿Puñetas? Puedo pasar por aquí. Ahí estamos. Desgraciado, te vas a morir. Lo bueno es que este directo estaré entero. Mañana no trabajo y ya tengo a Ron para dar sus dos. ¡Perfecto! Pues con un poco de suerte incluso puedes utilizar a Ron porque al ritmo que vamos creo que vamos a completar la expansión. Si vamos a buen ritmo. He vuelto para coger esto, básicamente. Sorrada que acabo de hacer. Pues bien, hombre. Menos mal que eso ha respaumeado. Pues nada. ¿Queréis hablar de algo más? Porque la verdad es que ya estoy un poco cansado del tema del virus porque he estado todo el día con la historia. Bueno, toda la tarde, mejor dicho, con esta historia y no me apetece darle muchas más vueltas. Lo he hecho, he hecho esta. Si no tenéis el parche y tenéis Windows 7 y tal, echadle un vistazo a Twitter. He puesto el enlace de Microsoft por si os interesa instalaros el parche y estáis paranoicos como yo. Ahora vamos para arriba. Me parece a mí que este nivel era mucho más difícil con Shovel Knight. No me he podido dejar caer desde ahí. Vale, vale, vale. Está roto al menos. ¿Cómo vas con el Persona 5? Y a mí siempre quiere saber mi actualización de estado del Persona 5. Tengo una crítica. Tengo una crítica para el Persona 5 y es que la parte en la que estoy al menos que es he reclutado al que creo que es el último miembro del de la parte principal. Es decir, creo que es el último miembro. Es un miembro bueno, no sé si decir el género porque igual es spoiler pero vaya. He reclutado a ese miembro y su mazmorra se me está haciendo un coñazo eterno. He buscado en internet a ver si la gente piensa igual que yo y menos mal la gente piensa igual que yo. Así que dentro de Kabe mira, me consuelo. Pero vaya, se me está haciendo muy largo esa maldita mazmorra. Además, tiene una ambientación que no me gusta nada. Los enemigos son súper feos desde mi punto de vista. Pero bueno, siempre hay una mazmorra que se me hace más pesada en todos los RPGs. Así que dentro de Kabe bueno, tampoco me quejo. Simplemente es mi crítica de que acabo de joderme 10.000 millones de horas de juego. ¿Qué coño he hecho? ¿Por qué me he tirado hasta el vacío? Pero vaya, simplemente el comentario de que sí, es divertido pero ya llega un momento en el que quizás la fórmula se les está quedando un poco repetitiva. Por suerte creo que a partir de aquí cambia un poco más. Así que es mi esperanza en la que cambie un poquillo. Está muy bien, por eso el juego me está encantando y de hecho me está gustando bastante más que el 4 porque hay tantas cosas que hacer. Es una locura. Yamilion es la que dices no es. No voy a leerla en voz alta por si la que siempre considera spoiler. Es ¿Cómo lo decimos si hace spoiler? Es muy moderna. Muy moderna. La que tú dices no me disgustó porque el personaje principal de ese palacio me gusta mucho. Es mi favorito. ¿He jugado el DLC de Nioh? No he jugado el DLC de Nioh aún. He jugado bueno, he jugado no, perdón. Estoy pendiente de comprármelo pero intenté comprarlo por Paypal en la store de Sony porque no me apetecía poner mi número de tarjeta y tal y no apetecía meter créditos y no sé qué puñitas le pasaba a Paypal y dije mira, lo hago otro día y al final no lo he hecho. Así que ya lo haré. Ya lo haré. No tengo prisa tampoco. Más que nada porque no tengo tiempo para jugarlo. Estoy con el Persona a tope y luego tengo que grabar mucho. Estoy con Core Mechanics también a tope. Pero vaya, lo más importante de todo de Nioh es que han parcheado mi maldito combo favorito, tío. El combo del parry más el Jai que es el ataque de desenfundar más el ataque en caída, o sea, perdón, el ataque cuando está en el suelo que es un contragolpe, no sé cómo lo llaman. No sé cómo he esquivado la primera vez ese golpe pero bueno. El caso es que lo han parcheado y ahora ya no se puede tumbar al enemigo cuando haces el parry de neblina que es el segundo parry y un parry que es un poco más fuerte que hace más daño. El parry de neblina se caracterizaba precisamente porque era más débil pero tumbaba al enemigo que permitía eso al menos. Y ahora lo han hecho que no tumbe, o sea, que tumba solo si les queda menos de la mitad de kill. Que dices, bueno, está bien pero entonces como mucha gente está diciendo la katana se ha vuelto inútil porque hay un huevo de combo súper locos con las dos katanas, con la lanza, con el hacha pero con la katana no hay nada. Teníamos eso y ahora no tenemos nada. Ahora la katana se ha vuelto una basura otra vez. Y claro, entiendo que parche en algo que estaba roto pero lo que podrían haber hecho que lo comenté en Twitter y me parece una solución más correcta. He matado al pet, pensaba que no podían matarlo. Básicamente es que hubieran hecho que después del me cago en todo, del yai o sea, tú haces el parry y el enemigo lo tumbas al suelo se cae sin esta mía y lo tumbas que después de esto haces el yai y entonces ya no te dejen hacerle el ataque en el suelo. Eso reduciría muchísimo el daño total. En lugar de eso lo que han hecho es que hagas menos daño al ki o que directamente le hagas daño al ki en vez de tumbarlo lo cual no me gusta demasiado. Pero bueno, es lo que hay. Voy a matar a este tío como lo he matado. Con esto. Para cerrar el tema chicos les comparto el link de tu y de celu. Ah, vale. Ahí está el enlace del virus bueno, del virus no, perdón. De la actualización de Microsoft por si queréis actualizar vuestro Windows 7 o lo que sea o Windows Server o incluso está ahí el enlace ese. Espero que no haya nadie viendo mi streaming llevando un servidor ahora mismo porque le van a echar una bronca brutal pero y a mí que me encantaba ver tu combo dice Wolf. Ya, a mí también me gusta mucho y seguramente lo veréis porque ya me las ingeniaré para que quitarle la estamina justo con el combo y poder hacerlo porque es mi fuente de daño principal en nivel 1 esa es otra que en nivel 1 tenemos un problema pero bueno no pasa nada, no pasa nada lo tenemos más o menos controlado además ya hemos hecho mucho del juego de hecho he hecho yo mucho del juego y ahora lo iré subiendo poco a poco pero llevo una gran parte ya pasada y tampoco he dependido tanto del combo pero vaya ya me las apañaré para que el combo sea efectivo de la forma en la que ellos quieren si no lo cambian porque me huelo que lo van a reparchear porque ya os digo que nadie está contento con eso puedes dañar más el ki con la habilidad correspondiente y lo que hace es que busques la mejor oportunidad del parry que tampoco tiene sentido porque no es una mecánica sencilla efectivamente el problema del parry es en particular el parry como está es que un parry debería de recompensar al jugador por hacerlo porque a fin de cuentas un parry no es fácil de hacer y lo que hace Neblina ahora mismo no es solo no recompensarte porque haces muy poco daño sino que encima requiere de unas condiciones muy específicas para que sea útil o sea que lo que está haciendo es que tengas que esforzarte el doble para que salga bien lo cual me parece absurdo buenas Aurel pero vaya ya os digo yo creo que lo retocarán creo igual no se está viendo bien el streaming por cierto veis alguna caída de FPS o algo lo veis perfecto porque me preocupa eso ay no hago más que salir a flote y zas primer mendigo al canto no he venido aquí con peticiones sino con una oferta si os convertís en el economista de la hechicera economista vaya bueno tampoco me extraña podéis saquear cuanto queráis oh me encanta gastar oro para ganar o no pero que palabra me dais de que la inversión es segura nuestros datos van más allá de las palabras atisbat el poder que ella libera madre mía no hay ninguno al que podamos convencer con palabras a todos hay que meterle escates tenéis razón en que este ataque está jodidamente roto está jodidamente roto es muy fuerte de Specter Knight tiene sentido en el lore porque a fin de cuentas Specter Knight es el caballero de la hechicera que convence a los demás caballeros claro que en el juego no me he costado tantísimo enfrentarme contra él pero es que es una locura estos jefes son super sencillos son de mantequilla solo vi una caída de FPS pero solo una vale perfecto dicen que va como la seda pues nada seguiremos jugando en la parte del flashback una cosa que no he probado si te subes el parry en la postura baja es más rápido o tiene algún cambio respecto a la postura media diría que el parry neblina solo sirve para la postura media es decir cuando lo activas solo puedes activarlo en postura media diría eh Bayer no suelo investigar mucho con la postura alta así que no te puedo decir si en la postura alta se puede utilizar pero en la postura media digo perdón baja diría que no se puede utilizar porque además soy muy fan de la postura baja es que no me ha cubierto la verdad ahora mismo no me acuerdo no me acuerdo pero diría que no igual me equivoco vamos a coger la nueva Likia Zelo antes de empezar con explorar tienes que intentar la torre la torre de Shun nos la pasamos en el anterior capítulo fue muy épico o hay alguna mejora de la torre una vez te la pasas hay un código al crear partida que te permite jugar como el de los flashbacks ¿qué dices? ¿en serio? lo probaremos luego si sabes el código Shun díselo a Yami y a ver si Yami me lo puede copiar y luego me lo pone porque quiero probarlo tiene que ser una pasada me encanta el de el de los flashbacks bueno la personalidad auténtica de Spectre te lo paso dice Shun perfecto muchas gracias ay puedo enlazar puedo volar infinitamente madre de dios vale de hecho John acaba de decir en el juego de Spectre hasta volaba pues mira ya hemos conseguido la reliquia que nos permite volar algo más por aquí ¿puedo volar contigo? no si nos mientes te baneo Yami se ha puesto nervioso porque le gusta mucho ese personaje ya tenemos todas las armaduras chicos voy a seguir con la de las caídas porque odio caerme hay otro que todos los NPCs hablan como Yajir Binks no vale ese no me lo pase Shun bueno podemos probarlo luego al acabar el capítulo de hoy que supongo que habremos acabado con el juego los probamos dáselos a Yami si puedes y Yami que me los vaya pasando me dijeron que habría una sala de banquetes esto es una parodia lo único bueno que se me ocurre pedir es una remodelación completa ¿y este tipo sigue haciéndonos el beso de la muerte o qué? ¿qué pena? no, sí efectivamente ¿quién es este tipo? es una referencia a algo no me suena de nada ¡me ha matado! ¿ha funcionado el beso de la muerte? ¡ha funcionado! ups lo siento Spectre voy a buscar algún héroe con quien usarlo ¿en serio? ¿esto es una troleada? ¿o es como la tercera vez que lo usas o algo? hay una pequeña probabilidad de que de que funcione me he quedado loquísimo qué bueno qué grande me ha dejado muy, muy loco iros al hotel dice Berisa ahora veréis lo que pasa como vais con retraso vais a flipar vale esto ya lo he cogido en su momento ¿qué puedo mejorar? pues... ¿esto qué era? no, esto jaja qué bueno un besito riquísimo he estado 5 minutos fuera me he perdido algo pues date el beso de la muerte mola no, si has visto el beso de la muerte solo te has perdido al Resur Knight vale pues volvamos al lío voy a elegir yo ahora entre Trinker Knight y Mole Knight prefiero a Mole Knight la verdad y creo que Trinker Knight es el más difícil el jefe al menos ¡hombre! ¿vas? hola llegó tarde había una quedada de caballeros ¿no? nos van a otorgar este tipo me recuerda mucho a Lobo de los cómics de Marvel nos van a otorgar arcanos poderes y tal me pido el del rayo cierto tú tenías el poder del rayo va venga esperad ¿habéis visto mi látigo que se hicieron? me van a dar un casco por favor uso una talla grande rey se está flipando espetan ahí también largo pero perdeos pero 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 hasta tenía pensada ambientada espectacular y todo molaba tantísimo la cosa es que como patrulla de caballeros malvados sois muy malos eso es lo que ya sería el número final pero esta no será la última vez que oigáis hablar de Vars creo que tendríamos que poner rejas en las ventas jajajaja muy grande Lobos de Cedicellón cierto perdón perdón culpa mía ya visteis en el capítulo anterior que tuve problemas con sus superhéroes del mismo tipo casi quedada de caballeros me suena un poco gay bueno fiesta es decir que rechazan que bueno vale Molenite al lío luego me recordáis los códigos vale que Shun que no he podido leerlos rechinar de dientes pues vamos a por Molenite a petición del público en realidad no en realidad lo he elegido yo pero jajaja y poquito más queréis comentar algo más o curioso algo que os haya pasado algún juego que tengáis curiosidad la verdad es que me da un poco de rabia porque con todas las novedades que está poniendo Nioh todo lo nuevo que está haciendo Nioh y tal y cada vez menos gente habla de los juegos y realmente se lo están currando una pasada es un juegazo muy bueno un buen iba a decir hack and slash pero mejor decir acción rpg muy bueno la verdad casi que lo diría yo goti del año en cuanto a juegos de acción no metería goti del año o sea el goti del año general para mi es persona 5 de momento porque creo que es el juego que todo el mundo está esperando y ya está cumpliendo y ha cumplido con gracias pero vaya en cuanto a juego de acción desde luego Nioh es una verdadera pasada como en esta altura hace lucracia eso no es malo por lo que he visto está bien se ha desbascado un poco del souls pero yo lo trataría como un cautela el Lord of the Fallen me ilusionó y luego ya sabes bueno Lord of the Fallen ya hablamos de lo que peco un poco no quiero volver a hablar de Lord of the Fallen porque me da sensación de que lo hemos puesto a parir demasiado y es injusto porque el juego no es malo pero vaya ups casi me caigo Hyperlight Drifter me está encantando aparece en el canal Hyperlight Drifter me gustó mucho en su momento tengo que ser sincero me falta un jefe por pasarme lo dejé por pereza porque me estaba gustando mucho pero no sé que pasa que me daba unos bajones de unos tirones brutales a 60 FPS en pantalla completa y no tenía sentido oh me he dejado algo me suicido pero bueno no tenía sentido que me diera esos bajones de FPS porque me pongo cualquier juego el Doom 4 me lo pongo a 60 FPS en pantalla completa y vale que igual no me lo pongo a máxima pero me va fluidísimo y el maldito Hyperlight que son 4 píxeles que está bien está súper bien hecho sí pero los gráficos no es que sean la leche y me va eso a pedales entonces me daba rabia y dije bueno esperaría que saquen un parche porque jugarlo en pequeñito porque tampoco tiene muchos modos de pantalla me daba dolor de cabeza bien me he tirado a mi perro o lo que fuera eso a la basura pero vaya estaba esperando a que sacaran un parchecillo y al final no lo retomé lo retomé para hacer el Core Mechanics porque hablé mucho de él pero me lo dejé ahí ¿ahí te gustan los Metroidvania? dale un ojito a The Ad Cells justo hoy he visto The Ad Cells y me lo he puesto en mis deseados de Steam echarle un vistazo a The Ad Cells si ya me puede localizar el tráiler y ponerlo en el chat pinta súper bien además se define como Roguevania lo cual me ha conquistado ya es la primera frase que aparece en el tráiler y me han conquistado te lo he visto todos esos canales de peleas de jefes porque apenas salió el del CDN y YouTube estaba lleno de todos los jefes pasó lo mismo con Trick of City eh si no no suelo ver canales de ese tipo no soy muy fan de de gente que simplemente sube guías me cago en la leche no por nada o sea no por nada simplemente porque lo que yo busco en un vídeo es un poco lo que intento dar algo más algo más aparte del juego es decir o bien hablar del juego estudiar un poco el juego o bien ya no se ni hablar discutir algo interesante o yo que se vaya lo que intento hacer aunque a veces me salga mal mierda ya es que me he quedado arriba tío iba a utilizar mi ataque para alcanzarte pero vaya ya os digo que no ni me he hecho spoilers ni me haré porque por suerte los canales que sigo y tal no no están dándole mucho danío por suerte o por desgracia porque ya os digo que es un juego que es una pasada y me gustaría que más gente le diré una oportunidad porque es muy bueno realmente es muy bueno este tipo es como muy pesado es la combinación de los enemigos más pesados del juego un tío está dándole vueltas a un enemigo pesado y el enemigo pesado no tendría que matar a todo el mundo en lugar de suceder te hubieras volado con la sombra bien John gracias por recomendarme eso es una buena recomendación y de hecho voy a tener en cuenta para no morir ahora adiós ya sé cuáles creo que mañana lo pillo el de Art Cells no sé si es bueno no lo he probado quiero decir no sé si el juego está chulo y tal pero el trailer me conquistó el que estoy esperando del mismo estilo y me cago en todo porque he hecho eso es Chasm C-H-A-S-M Chasm la posición es un poco rara pero se llama así y lleva un huevo de tiempo también entre que se salió de Kickstarter y tal bueno lleva bastante tiempo preparándose creo que está en Steam también podéis localizarlo aunque no se puede ni comprar ni jugar ni nada pero tiene una pinta brutal y obviamente el de Art's Gambit también una pasada creo que se llama así ¿no? el de Art's Gambit ese le tengo muchas ganas había otro más que era en plan diablo en el que manejabas a una chica si mal no recuerdo una guerrera pelirroja pero desgraciadamente no recuerdo su nombre he utilizado lo que no tenía que utilizar vale malditos enemigos aquí ya empiezan a tocar los narices pero una barbaridad no poder lanzarme hacia ese pájaro me está dando una rabia necesito más maná esto me repele que chulo el concepto es como lo inverso a una a una pollo vaya muerte ya pesado contigo no se puede celu siempre que muestras un juego me gusta y lo compro como un persona 5 supongo que si estáis aquí también es en parte porque tenéis gustos similares a mi o sea que ¿qué le vamos a hacer? vamos ah vale que esto me repele cierto no será hoy jaja desgraciado muere 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 este es tuyo perfecto celu había un juego que habías aportado en kickstarter de una chica que subiste una demo sí es el de Iga ¿cómo se llamaba? Bloodstained Ritual of the Night es el el sucesor espiritual del Symphony of the Night un metroidvania como la copa de un pino que creo que es el año que viene lleva muchísimo ya ahí en digamos en espera pero el otro que subí que estoy recordando es el de Indivisible o Indivisible si lo preferís en castellano o en inglés mal pronunciado esa sí que es una pasada ese aún no he puesto en el kickstarter lo tengo pendiente lo quiero en edición física porque me encanta todo ese juego y no sé por qué aún no he colaborado la verdad es que me empano creo que de hecho no está en kickstarter ya está en Indiegogo porque en kickstarter ya se tuvo que ir porque recaudaron lo máximo o algo así pero vaya ese también es una pasada ese saldrá en el canal sí o sí porque es el tipo de juego en el que sé que me lo voy a pasar teta y encima va a ser brutal el hacer streaming así que es un RPG brutal la verdad qué ganas tengo de jugar pero gracias por recordarme estos corazos porque me estáis alegrando anoche porque estaba pensando bueno hace poco pensé han salido la cantidad de juegos brutales este año no sé que voy a jugar en 2018 pero vaya ahora sí que sí que voy a jugar en 2018 Dios acabo de ver el trailer que ha sido como toma todo mi dinero que trailer Mr. Panda el de AdSense y para este me sale el kickstarter de Blasphemous Blasphemous está bien aunque hay algo que no me acaba de convencer pero me gusta mucho lo que veo pero tendré que probarlo ese es de los que me reservo el problema de mí es que salió cuando salió de ese 3 y eso le acabo haciendo sombra bueno salió cuando salió el DLC en todo caso ¿no? o de el primero o más o menos encima no recuerdo el primero o el segundo qué puñetas cuando estaba a punto salió el segundo no salió en febrero de los 3 en el abril del año pasado y le decía que salió al final de marzo de hecho en febrero fue bastante comentado sí en febrero se habló de él pero creo que salió algo más en febrero si mal no recuerdo algo que le hizo sombra ¿qué fue? salió también un lanzamiento en febrero ¿verdad? ¿no estoy volviéndome loco? persona fue en abril al final no me acuerdo voy a concentrarme un momentito porque esto sé que si no me concentro no lo voy a hacer la pluma no tengo mana no no tengo mana pues voy a cogerlo y luego buscaremos mis un momento no, no no puede salir bien no puede salir bien no tengo mana bueno pues nada hay que morir Nier salió en Japón en febrero y también salió en febrero en Europa ¿no? o salió en marzo también Nier no me acuerdo ya yo llevo como unas 30-40 horas al final y solo llevo dos capítulos de entiendo que de Nioh a mi Nioh la verdad es que juego cada día un poco bueno cada día no pero de vez en cuando cada dos días o así no solo para grabar el run de nivel 1 también juego en mi partida y me lo paso tan bien o sea realmente es un juego tan de acciones que es perfecto es el el juego de acción que estaba esperando desde hace mucho la verdad ya no digo en plan bueno RPG acción de RPG sí no digo que sea como Dark Souls porque Dark Souls en su momento me encantó y tal y Nioh peca mucho de que su argumento es muy flojito el desarrollo de personajes es flojísimo pero en cuanto a acción pura y dura en plan Hakan Slash pero lo que sea Hakan Slash traducido al action RPG cumple vamos o sea aprobadísimo que ponietas que voy a hacer aquí ok guay me he jodido no voy a poder llegar ni de broma ya no tengo maná había que romper eso ostras tela ¿qué me estás contando tío no 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 algo estoy haciendo mal algo estoy haciendo mal habrá que replantearse la situación y estoy solo a mitad de pantalla me cago en la leche el DRC te gustará en historia y desarrollo de personajes espero porque la verdad es que lo único que me gustó desarrollo de personajes en el mío o sea Vanilla fue la parte de Nekomata así que hay algo que no me gusta en esta parte hay algo que no me he dado que no he visto tengo que fijarme bien si caigo ahí peto vale vale hay que romper la parte de arriba primero es complicado ¿eh? ¿cómo ¿cómo rompo la parte de arriba? no 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 es que no puedo no puedo no puedo me está bloqueando el maldito bloque tengo que volver a replanteármelo no puedo no puedo escalar en la pared a la derecha hay algo que estoy que no estoy viendo bien a ver si caigo peta lo de abajo y se va a tomar por saco podría seguir a la velocidad a la que peta supongo el problema es el bloque de de slime que me va a molestar voy a intentarlo estoy evitando leer el chat lo máximo posible porque sé que me vais a decir la solución y no quiero leerla a ver ¿esto cuenta como enemigo? pregunta no creo pero vale si caigo voy a empezar a petar el suelo creo que podemos hacerlo muy rápido pero creo que podemos hacerlo me cago en la leche tío vamos allá perfecto vale vale era así vale que habéis dicho por aquí en febrero se juntaron for honor horizon zero down vale horizon zero down cierto también de hecho esa comparación que hacen los periodistas de juegos de arsul con todo está jodiendo todo lo que hacen básicamente es clickbait es decir que pasa que de un tiempo a esta parte arsul se ha vuelto muy popular es así no podemos negarlo se ha vuelto muy popular en todo el mundo en todos los tipos de jugadores jugadores que jugaban a juegos de acción jugadores que jugaban a RPGs y se ha vuelto popular es así no es malo es algo de hecho bueno y me he vuelto a quedar aquí estancado tío ahora no puedo volver esto es una desgracia tío este tema de de la arena me cago en la leche pero bueno los periodistas utilizaban eso para atraer la atención de he tenido que repetir eso que guay que guay para atraer la atención de la gente de toda la gente que estaba enganchada a eso a arsul recientemente entonces empezaron a comparar arsul con todo porque así llamaba la atención de la peña y tenían más visitas y poco más es un asco pero es así que le vamos a hacer pero bueno por suerte es algo que a mi ya me gusta el tema Dark Souls ha pasado ya mejor vida la verdad es que no es que me disguste que la gente hable de Dark Souls pero obviamente me gusta que se hable de otros juegos también estoy ya un poco cansado de escuchar hablar de Dark Souls tío y sobre todo cuando lo comparan con con todo tío que es que son muy pesados quiero decir llegó un momento en el que la gente decía es el Dark Souls de los Metroidvania y por cierto voy a pasar de mis de mis sacos bueno no ahora tenemos el checkpoint aquí definitivamente voy a pasar de mis de mis sacos pero vaya que eran muy cansinos tío eran muy muy pesados y sí que es cierto que rayaba mucho la comparación de es el Dark Souls de no sé qué es el Dark Souls de no sé cuántos ya está bien hay más vida Dark Souls es un juegazo está muy bien pero es hora de evolucionar de pasar de página Dark Souls se ha acabado ahora que hacemos eso es lo que tenemos que hacer todos incluso los canales que empezamos haciendo vídeos de Dark Souls y qué puñetas pasa aquí tío por qué me quedo atascado cada dos minutos que es lo que tengo que hacer aquí no puedo tocar esto es que no lo entiendo de verdad me he debido de saltar ah el bloque de slime ya me acuerdo ya me acuerdo de esto vale uy pero bueno es lo que hay voy a intentar curarme antes de morir no sé si podré la verdad a ver qué decís por aquí totalmente de acuerdo pero realmente Nioh la hora de la verdad tiene poquísimo que ver con los ídolos de Throne es totalmente diferente estoy de acuerdo se parece más a Borderlands que a un Dark Souls tal cual tal cual esto rebota oh que absulo rebota también la pared vale lo mismo lo mismo pasó con el WoW en su época que se comparaba con todo recuerda en un vídeo que mencionaste el Dark Souls de los Tamagotchis es mi chiste favorito tuyo no sé de qué estaba hablando la verdad pero bueno seguramente alguna disparidad de las mías y esto ahora se ha vuelto repelente es como que decía Bors Dark Souls es el pollo del videojuego sí bueno antes no ahora sí ahora es un poco como lo que a todo el mundo le gusta o lo que se ha vuelto un poco una referencia en realidad tienen un poco de razón en el sentido de que Dark Souls ya era hora de que se la reconociera como obra realmente porque es un juegazo en cuanto a diseño de enemigos diseño de voy a morir en breve uff menos mal vaya diseño de niveles de historia era un juego de 10 prácticamente desde mi punto de vista tiene algunos fallos como el PvP y tal o el online mejor dicho que es un poco críptico quizás pero quitando sus cosillas Dark Souls el primer Dark Souls es un juegazo que yo creo y creo que ya lo dijo alguien alguien importante no yo que se debería estudiar en las escuelas de diseño de videojuego o en las clases de diseño de videojuego creo que se debería estudiar porque realmente tienen muchísimas lecciones muy buenas en cuanto a diseño de niveles hay cosas que no te fijas hasta que te las dicen y empiezas a fijarte y realmente son ya os digo es muy didáctico un ejercicio muy didáctico el fijarse en según que cosas de Dark Souls jame un pandadito pollo tío aquí no habrá ninguna pared chunga pero vaya sí que es cierto que Neo es otra bestia totalmente diferente y me alegro me alegro de que hayan optado por buscar una identidad propia creo que el fallo de como ya he dicho muchas veces y odio caer otra vez en este tema porque me sabe muy mal echarle tanta mierda a Lords of the Fallen pero el fallo de Lords of the Fallen creo que es la identidad no tiene identidad propia es un juego genérico de caballeros que intenta emular a Dark Souls es un poco lo que le pasó realmente no es así tiene sus cosillas sus mecánicas originales pero es lo que se ve que pasa con Neo que los samuráis y tal lo que es la uff vale el tema de la mitología japonesa llena mucho da mucho trasfondo da mucho hueco y entonces bueno mucho espacio mejor para trabajar entonces aunque hagas un juego que realmente se inspire mucho en Dark Souls esa ambientación te está llenando ya casi el 90% de lo que tienes que enseñarle al jugador ya se van a imaginar algo ya se van a imaginar un juego de samurái eso que guay creo que no había ningún bueno sí que hay referentes o Nimusha por ejemplo Nimusha es un juegazo también y la gente recuerda a Nimusha hace mucho que no se sacó un Nimusha y eso es bueno sin embargo los Lords of the Fallen que pasó la gente recordaba inmediatamente Dark Souls pensaba en Dark Souls pensaba en otra vez un Dark Souls esto va a ser una copia jugaban no era lo mismo como que Dark Souls y obviamente algunos se decepcionaron otros simplemente dijeron esto no es lo que buscaba y otros echaron mierda sin más que tampoco se merece pienso yo tanto odio el juego es bastante decente quería subir ahí no puedo subir con la pluma chicos no puedo subir con la pluma me tengo que matar creo que además estamos cerca del jefe bueno me dejo matar mientras leo vuestros comentarios ay no me va a repetir esto mierda lo he pasado requiere excavadores y solo empleará a los mejores quien como bueno habéis encontrado al mejor mis carras están bien afiladas mi técnica depurada bien en ese caso solo tenemos que pero en absoluto estoy buscando trabajo y se acabó el recreo vale voy a dejarme matar mientras leo como que no es importante decía por ahí Berisha no he podido leer más he subido un poquito el chat por eso se ha pausado esto tienes 30 y pico personas pendientes de tus palabras jajaja bueno hay gente que tiene más pero os lo agradezco yo de acuerdo que lo se me ha ido otra vez el chat lo malo de Nioh es que los enemigos tienen demasiada vida sientes que no haces daño con las katanas ahí es donde entra la temática borderlands hay que farmear un poquito las armas me va a costar hasta que me maten voy a dejar el mando hay que buscarse un poquito la vida en cuanto al equipo pero bueno lo único que se parece en Nioh y DS es que son RPG cuando profundizas ves más que suficiente que sus similitudes y eso es bueno porque tienes dos juegazos por el precio de uno oye pues a mi me recuerda tanto a Onimusha como al Weas de Samurai Weas de Samurai también era muy bueno era más roll que Onimusha pero si que es cierto que yo me puse a pensar y realmente el Nioh es prácticamente un calco de Onimusha en muchos aspectos en enemigos en armas pero tiene tiene ese esa brisa original del juego digamos de borderlands que es el o de diablo si lo preferís que le da ya un matiz nuevo y de hecho si hubiera salido Nioh cuando iba a salir que era en 2000 y pico seguramente la gente lo habría comparado con Onimusha igual bueno no sé si era 2000 y pico o 2010 o 2013 o si pero bueno digamos que iba a salir antes no sé exactamente cuando y seguramente la gente lo habría comparado con Onimusha habrían dicho ah copia a Onimusha y quizás habría perdido un poquito de salida aunque el juego en sí no habría sido malo pero bueno pero vaya es eso el tema de Lord of the Fallen es que salió demasiado pegado a cuando Dark Soulso estaba petando aprovecharon eso pero le salió también el tiro por la culata de hecho iban a hacer el 2 ¿no? Lord of the Fallen 2 si mal no recuerdo Onimusha sí que sabía castigar los errores Onimusha era un juegazo como la copa de un pino y el que diga lo contrario lo siento mucho pero es que no valora los clásicos Action RPG era una mezcla además si recordáis el primero Onimusha era una mezcla de Subirio al Horror con Action RPG o sea era muy revolucionario en su momento el primero Onimusha se llevó muchos premios o premios no sé pero se llevó seguro la la nomenclatura Platinum ¿recordáis el era Platinum? no sé creo que se llamaba Platinum los juegos que eran más vendidos en la Playstation 1 no en la 2 perdón les estaba en una una edición especial con los bordes plateados no se llamaba Platinum me suena que sí no estoy seguro ahora que digamos era como bueno Devil May Cry la tenía Onimusha aún no la tenía era como en plan edición super vendida como el best seller digamos de los libros y vamos a matar a este tipo ya una vez perdón a mí me pasa con el Nio lo que pasa con el Nio es el ambiente y enemigos como que los enemigos pueden estar en una zona como en otra porque sí se refiere a que no están muy bien colocados que están más bien pensados bueno puestos para adaptarse al diseño del nivel y no a la historia o a la ambientación eso es a lo que me refiero cuando digo que Nio en sí no tiene demasiado desarrollo no tiene demasiado fondo es decir tira de la mitología japonesa tira de de personajes guays y tal pero en sí cuando miras los enemigos y tal siempre son los mismos están guays porque además están super bien adaptados al diseño de niveles eso tengo que darle la razón a mí es decir el diseño de niveles es muy inteligente muchas veces está muy bien hecho quitando las últimas pantallas que son un horror están super mal bueno mal hechas no pero son laberintos hechos para alargar el juego porque sí y ya está no tienen ningún encanto pero los enemigos están bien puestos porque están puestos en sitios que te van a molestar están puestos para que no puedas avanzar todo el rato sin más en ese sentido creo que que no me puedo quejar en que falta variedad de enemigos bueno puede ser aunque hay bastantes pero también se agradece porque a la que identificas el tipo de enemigo que es ya sabes más o menos cómo pelear contra él pero sí que es cierto que a veces se hace un poco pesado ese tipo es un poco toca narices y no le puedo hacer nada con mi habilidad y la he perdido de hecho bueno este va a ser el primer jefe que me dé un poco de problema por lo visto yo puedo pillarlo un poquillo esto me da maná madre el amor hermoso es estarte quieto tío ese encadenamiento ahí de cortes ha estado bastante guay le queda uno de vida perfecto fuera la versión roja de greatest hills a qué te refieres y a mí no me acuerdo greatest hills era un proyecto que tenía con unos ah greatest hits vale pensaba que hablabas de greatest hills que era un proyecto que tenía con unos amigos hace un huevo de tiempo pensaba que te había hablado de ello la versión roja de greatest hits y la versión plateada bueno al menos en España era platino o algo así igual era roja fuera de España en serio no insulte las últimas pantallas que el demonio del monte Hiei es mi favorita el demonio del monte Hiei es la de ah vale esa está muy bien esa no 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 me confundas esa está muy bien esa es la de el Mitsuhidera o bueno el el general aquel ¿no? alto tos tos para variar ¿quién vive? ¿quién viene? habéis llegado a vuestro destino vuestro amigo ha caído y vuestra vida queda en prenda a no ser que ¿qué? que haéis cuando yo orden os arrancaré las garras de la muerte y os conferiré un gran poder deduzco que no tengo elección tos os escucho bien reclutaréis para mí un gran ejército los caballeros de estas tierras se postrarán ante mí vos me lo traeréis y fundaré un temible orden si tal es vuestro precio que así sea pues así es como conseguimos un pacto con la Quisera consiguiendo la vida eterna así que los platino que recuerdos yo tenía el espiro platino el espiro es un juegazo vaya Laura que juegazo dios y aquí tenemos el colgante con las últimas pantallas de Nioh me refiero a las dos últimas en particular creo que son las dos últimas o la penúltima hay una que es horrible que es una especie de laboratorio laberíntico asqueroso y la última última no me gustaba un poco demasiado aunque como te acompaña gente pues se hace un poco más amena por este medallón que hay satado a mí cuando ocho caballeros se arrollen ante mí recibirá el poder de restaurar la vida haré cuanto deseáis jajaja sí partid pues Spencer Knight partid el terror de mi imperio el terror de mi imperio cof cof tos me recuerda a Hotline Miami pues bien nos queda un último caballero y no sé muy bien cuál será el jefe final no creo que nos enfrentemos a la hechicera quizás sea Shovel Knight me da un poquito de pena Spider Knight la verdad me gusta bastante lo que han hecho con de hecho me acabo de fijar están apareciendo los castillos o estaban ya antes antes no estaba la máquina de bola ahora ahí verdad no me he fijado la verdad bueno vamos a ver qué hay por aquí ralentiza todo tu alrededor esto es como el Castelvania el reloj del Castelvania supongo que será un guiño ¿habéis jugado alguno de vosotros a la saga Castelvania? la original o incluyendo el Symphony of the Night no al nuevo Castelvania que de hecho no me gusta demasiado es un juego que tengo opiniones muy enfrentadas con la gente que habla de él porque no lo disfruté nada si queréis hablamos un poquito de él a ver no es un mal juego pero no lo disfruté la verdad no lo disfruté el Castelvania de Mercury Steam que además es patrio es español obviamente no hubo unas cuantas decisiones sobre todo en cuanto a a movimiento y a enemigos que me parecieron horribles no he utilizado la me he pasado esto sin utilizar el 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 reloj jajaja molaba el Castelvania solo he jugado el Lord of the Shadows este es el que es el Lord of the Shadows el primero o es el segundo ya no me acuerdo pero bueno Lord of the Shadows creo que es el primero me van a traer el pan o que? me he pedido pan hay que ver lo que tardan podéis preguntar que pasa con mi pan vas a preguntarle a este tipo me lo vas a hacer otra vez el beso de la muerte tío no he jugado ninguno tengo muchas ganas pero me ha hecho me ha hecho un poco para atrás el H-A-S no sé me ha vuelto a matar tío no sé que es el H-A-S por Dios no me vuelvas a matar amigo no te animas a subir al canal en sí podríamos hacer algún streaming con retos en plan intentar pasarnos el Castlevania 1 que es el que más he jugado el 2 no el 2 es horrible o el 3 el 3 también me gusta con un mínimo de muertes o ver con cuantas muertes lo podemos pasar podríamos hacer un streaming también del Symphony of the Night ese sí que me encanta y eso no me importaría para nada pasarme días y días jugando porque es una pasada de juego y hace tanto que lo jugué que bah ni me acuerdo ya Tinker Knight el último que nos queda un momento voy a mejorar cositas que tengo 7000 ahí y no quiero perderlo yo me compré los Lord of Shadows el Lord of Shadows no está mal es el juego que decía que no me acababa de gustar pero no me gusta para nada el esquema de movimientos o sea no me gusta ni cómo pega ni cómo se mueve lo odié tuve más de una muerte injusta o al menos desde mi punto de vista injusta por eso y los jefes que son una copia directa de Shadows of the Colossus me parecen una basura o sea así lo digo lo siento lo siento que no me gustan nada es lo peor de ese juego el resto vale pero esas copias me sobran muchísimo muchísimo Tinker Knight los Castelvari de la Game Boy jugablemente están muy bien nunca los he jugado reto de Symphony al 200% menuda locura tendríamos que seguir guía no me acuerdo de nada de hecho no sé si me lo he pasado alguna vez al 200% no sé cuántas cosas tienes que hacer sé que tienes que salvar a Simon Belmont y a la chica también había no me acuerdo ya no me acuerdo de nada lo de Simon Belmont sí que me acuerdo diría que está por ahí en el 2 cambia mucho el 2 es totalmente diferente es más bien un juego de rol muy odiable por cierto hay un capítulo muy bueno del Angry Video Game Nerd uno de los primeros de hecho el que lo desmenuza y luego hace un recap vuelve a él y te partes no me gusta demasiado ese juego no he jugado demasiado en seguida los jefes son copias de Shadow of the Colossus hay unos cuantos que encima son súper poco inspirados desde mi punto de vista hablo siempre desde mi opinión esto no representa ninguna empresa solo representa a mí pero hay unos cuantos que son copia directa de Shadow of the Colossus y encima copia mal hecha pesados no molan nada repetirlos llegar hasta cierto punto es un coñazo porque te van echando cada 2 por 3 se me atragantaron una barbaridad una maldita barbaridad la historia tampoco me parece nada del otro mundo quitando el giro final que me gustó y el minijuego del ajedrez ¿recordáis el minijuego del ajedrez chicos? que estaba en el DLC creo además no recuerdo o era de la historia no me acuerdo pero jugabas al ajedrez contra una vampira o algo así madre de dios que horror o sea que recuerdos tengo un trauma con eso me costó la vida igual es que soy muy tonto pero me costó muchísimo en el final no era un minijuego era obligatorio tienes que hacerlo para pasar por una parte ala ha pasado de todo ¿has jugado el Orde of the Eclesia? no lo he jugado mucha gente me ha dicho que está muy bien de los últimos para mi gusto de los mejores ¿es de DS? ¿puede ser? creo que es el que estaba jugando Vine South hace poco Vinny de Vine South que estaba jugando ¿por qué no puedo llegar aquí? ¿sobí un negado? ¡ah! ¡oh! ¡qué guay! vale, vale perfecto gracias por esa ayuda bajo por lo menos no son los Sudokus de Mass Effect ¡oh Dios! para Sudokus habéis jugado a un juego de DS o 3DS que se llama 999 que es una aventura de estas bueno literarias en plan que es una novela gráfica digamos pero con decisiones que mola muchísimo está muy bien es tipo Shao pero la historia bola bastante son no sé cuántas personas eran el primero al menos os cuento el argumento del primero no sé cuántas personas eran un barco creo que estaban en un crucero de viaje o algo así no recuerdo exactamente pero bueno los pillan los atrapan les ponen una pulsera con un número a cada uno y es un tipo Shao tienen que pasar pruebas las pruebas no son tan heavy en plan como Shao no tienen que matar a nadie en principio pero bueno tienen que pasar pruebas para no morir de hecho si no pasan las pruebas y tal sí que mueren de hecho si mal no recuerdo es que tengo un poco mezclado pero era en plan había diferentes puertas y las puertas tenían números y creo que a cada puerta tenían que ir con una suma o bien con un número que hiciera el número de la puerta por ejemplo si la puerta está en número 9 pues que vaya el 9 o bien con la suma en plan pues que vaya el 3 y el 3 en ese caso no se podría hacer pero bueno el 3 el 2 y el 1 podrían ir no eso sería 6 el 6 y el 3 podrían ir a la 9 ¿no? pues esas dos personas van y hacen la prueba de la puerta 9 y si fallan pues pueden desde morir hasta y de hecho si la liaban o si hacían trampas podían morir pero vaya básicamente es una aventura de esto de tomar decisiones y puzles y tal pues en esa no sé qué les da pero está súper chulo el juego está súper bien es súper interesante la historia y tal los personajes mal en un huevo pero es que casi todos los puzles más difíciles son de Sudokus tío luego 10 de hecho recuerdo que al final de salto en salto es esto hacia el final del juego el último puzzle es un Sudoku o sea tienes que pasar el juego haciendo un Sudoku tío o sea con lo que odio yo los Sudokus pero bueno para que veáis odio los Sudokus y los hice solo por ver qué pasaba o sea que en realidad el juego está muy bien os comento el juego porque de hecho hay un remake para Steam con el 1 el 2 y el 3 creo si mal no recuerdo pero bueno bastante chulo con qué juegos no tienes traumas si hubierais hecho las cadenas del Symphony of the Night y del Lord of Shadows me entenderías me entenderías mucho hasta Barbie Princesa te deja secuelas hombre Barbie Princesa macho no sé si habéis jugado de hecho no sé si habéis jugado algún juego de Barbie pero hace poco estuve viendo al no sé si era Bynshaus también haciendo algún recopilatorio de juegos de NES malos y estaba uno de Barbie y era el horror para puzzles repetitivos Professor Layton nunca he jugado con Professor Layton no me no me atreve para nada los personajes ni la historia lo dice la primera lo del ajedrez como te odio Shunkagami no recuerdo ni que había que hacer sé que me costó la vida igual es que no no entendía el puzzle pero sé que me costó muchísimo y no sé por qué la verdad no sé por qué un let's play de Monster Hunter no está para ordenador lo cual es un problema tampoco tengo conseguido todas las anda pues sí tampoco tengo la 3DS para poder grabarlo igual es una lástima porque podría grabar el Devil Survivor que me encanta es un RPG táctico de Shin Megami Tensei muy chulo y no tengo ni la Wii U ni la Switch ni la Wii el 999 es uno parecido al Danganronpa es parecido al Danganronpa muy parecido al Danganronpa diría que es un poquito más adulto en ese sentido creo eh no estoy seguro de cómo es el Danganronpa porque no lo he jugado lo conozco por un amigo que le gustó mucho y me estuvo hablando de él y he visto cosillas para ver si me gustaría pero es que no me apetece jugar otro juego como el 999 sé que me va a llevar mucho tiempo y no tengo tanto tiempo el 999 me lo pasé en vacaciones junto con el el Isatorn y Fenix Wright que también me encanta el Fenix Wright es una pasada está súper chulo pero vaya ya os digo tenía un poquito más de tiempo estudiaba también en ese momento en ese tiempo y tenía más tiempo que dedicarle a a ese tipo de juegos otro juego muy poco conocido que es una pasada y es de DS eh ¿qué juego has dicho de 3DS? el Devil Survivor Devil Survivor 1 y 2 están para DS y 3DS una maldita pasada de verdad si os gustan los RPGs tácticos eh compras por turnos pero tácticos es una mezcla es bastante guay el God Eater es en plan Monster Hunter este lo tiene Copperfield eh quiero probarlo en su casa a ver si me gusta la verdad pero vaya eh el The World Ends With You no sé si lo he pronunciado bien el mundo termina contigo solo está en inglés así que The World Ends With You obligatoriamente tienes que escribirlo en Google para encontrarlo si no Tuewi es decir T-W-E-Y no T-W-E-W-Y uff lo que he dicho bien no estoy seguro pero vaya es la abreviatura y también lo escribe la gente así ese juego es súper desconocido es el típico Underdog tipo Hollow Knight que nadie habla de él y es una locura está súper bien lo único que no me gusta es el sistema de combate de la pantalla de arriba porque peleas en las dos pantallas porque es de DS tienes la pantalla debajo con me he suicidado vale tengo esto en la pantalla de abajo peleas con tu personaje digamos y el de arriba con el compañero que es como una especie de ayudante y ese sí que es un juego que es un RPG súper complejo muy guay que lo conoce muy poca gente es conocido dice Star te sorprenderías me cago en la leche tío me estoy suicidando te sorprenderías de la poca gente que lo conoce en realidad al menos en España es raro el combate pero es buenísimo efectivamente es justo lo que comentaba nadie habla de Hollow Knight de castigo porque no lo pones no lo pones el parche en español lo pondré y lo pondré es que me tiro de cabeza a jugar con el juego es que me encanta de verdad me lo paso súper bien y se me olvida siempre que pienso en grabar Hollow Knight digo voy a grabar a jugar y se me olvida The World is with you no es de ritmo es una mezcla es que ya os digo el gameplay de la pantalla de arriba es muy diferente al gameplay de la pantalla de abajo el de la pantalla de arriba es más ritmo como os comentado soy invencible aquí bueno hago este movimiento no lo sabía uff voy a pillar otra vez aquí vale por suerte no he pillado pero vaya el gameplay de la pantalla de abajo que es el que tu manejas el de arriba realmente es un poco optativo puedes mantener pulsadas siempre las mismas teclas y ya está una combinación en plan arriba arriba a izquierda o así y funciona igual pero vaya el normal el gameplay normal que tu haces con tu personaje es tipo machaca botones con diferentes habilidades utilizas pines que son como las invocaciones o las habilidades y los vas farmeando y los vas mejorando los vas incluso fusionando en ese sentido estaba súper bien era muy muy complejo ya os digo de hecho tenía un online que nunca jugué porque nunca había nadie conectado porque obviamente en España quien va a ver jugando ese juego pero tenía un online que podías farmear pines y podías dejarlos en había pines que evolucionaban cierto y algunos evolucionaban si los dejabas cierto tiempo conectados a internet o algo así era una mecánica un poco rara no lo recuerdo exactamente pero vaya era muy chulo muy chulo pues si os gusta ese tipo de juegos así en plan machaca botones este es totalmente machaca botones hay más de uno me va a odiar porque le voy a arruinar porque estoy recomendando 10.000 millones de juegos super guays cuando Zelu te deja en leído jajaja que ha dicho Mr. Panda jajaja lo siento Mr. Panda no te he podido leer estaba en un momento un poco duro del juego The World is With You no es de ritmo pero tiene ritmo si no me creéis mirad la banda sonora la banda sonora es una pasada también tipo persona muy bien hecha hablando de Hollow Knight Cherry Team los steps ¿tiene algo preparado para Hollow Knight? ¿de verdad? ¿tiene algo preparado? ¿será un DLC? Entek cuéntame más cuéntame más quiero saber quiero saber ¿qué es eso que tienen preparado? ¿se sabe algo? ¿hay detalles? ¿hay fechas? me he suiciado incluso de la emoción buah qué ganas qué ganazas porque realmente oh tío me he tirado de cabeza os estoy diciendo que de momento es Mindy 2017 el 2016 fue Fury sin dudas no te odiamos te agradecemos las recomendaciones para nuestras espero que nuestras carteras te odiamos un DLC dicen por aquí me imagino que no será gratuito pero vamos no tengo ningún problema en darle al Team Cherry mi dinero os lo digo tal cual igual con esto puedo beneficiarme un poco le he ralentizado un poquito al caballero este desgraciado no es un desgraciado este inútil ala me he tomado por saco tío si no te mereces otra cosa hombre ya estoy jodido ahora mismo no me voy a salir para nada pero bueno me lo preparo por si acaso que puñetas porque no puedo subir hay que poner mis sprites suficientemente yo creo que si si vale 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 ojito porque esto se abstrae aquí y algo vale uno lo añadieron de base en el juego mubo de estar en las sombras no puede oírte que ha pasado que ha dicho light ya por ahí he llegado hola celu hola llami hola mugot si que puedo oírte no te preocupes lo que pasa es que está en las sombras otro no llegó a la meta en kickstarter lástima y que ha pasado con el que no llegó a la meta en kickstarter tienen pensado recuperarlo ahora que el juego quizás ha amortizado ha amortizado más de lo que pensaban o algo tengo mucho interés gente si tienes un irlo de información o algo te parecería que lo compartieras o si la sabes tú de primera mano vaya por dios ahí no llegamos vaya por dios gracias a esa rueda no me he caído vale si tenemos que ya estáis malditas ratas tío pesadas que sois unas pesadas vale para mi y esto es la parte optativa o la parte obligatoria tengo que comprobarlo por la ciencia el que añadieron al juego no llegó a la meta pero la añadieron así que quien sabe y como sabes lo de la sorpresa lo has leído en algún sitio o lo sospechas o algo por aquí parece que es el el sitio legal digamos que es mu bot me suena una vaca robota pues no más de mal desencaminado o sea mal encaminado es un bot que lo único que hace es molestar a Yami y banear a la gente cuando no se lo merece ¿por qué lo tengo? le tenemos cariño ¿cómo llego hasta ahí? hay una palanca aquí que no ha girado es una gente nadie sabe que es aún a ver cómo me lo monto vale te tengo aquí no llego aquí no llego que desgraciados encima no tengo maná tampoco ahora sí pues pasando de tonterías ala gracias me están empezando a servir un poquito más los objetos la verdad es que me me quejaba porque no no me servían para nada pero la verdad es que me están empezando a servir este tipo flash ¿qué pretende este tipo? ah vale vale ya lo veo lástima hay que ir un poco veloz no se cayó esto manda manda huevos ¿no? vale encima bloqueas uno en cuanto sale vale 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 soy manazas vale vamos allá ah sigue adelante pequeño pequeño maldito es que no llego no llego ahora se ha quedado atascado vale guay el problema es que ahora ah que cabrones en serio está hecho muy muy a mala fe sube vale ok menos mal que no lo ha matado porque si no o sea que no lo he matado y no he llegado sigue el juego kickstarter desde finales de 2015 simplemente leyendo la info que iban poniendo no sé si aún tengo los links no te preocupes Entek Mobot es como la inteligencia artificial de 2001 es HAL es nuestro HAL 2000 o 2001 como se quiera llamar que bien me vendría aquí un objeto ahora ya ver lo que habéis hecho con el padrón de ataques de este tipo ahí estamos vale pues estamos ya en la recta final este es nuestro último mira pasa este tipo porque sé que me ha tocado las narices me he dejado ahí un poco encerrado pero vaya estamos en la recta final esto debería ser la penúltima lámpara si me salen las cuentas Dios matar a estos caballeros es muy pesado en Spectre of Tormen a tomar por saco sobre 41 muchas gracias por acompañarnos gracias a todos ya me has dado las gracias de su parte bueno de mi parte también pero yo os doy las gracias en voz que en realidad es igual de válido porque ya mi es mi voz bueno mi voz mis letras porque no puedo escribir mientras juego a ver tú desgraciado desaparece mi vista con las garras de bestia estas garras son muy buenas y no estoy utilizándolas para nada ah mierda gracias por ponerme a tomar por culo sin darme una mera posibilidad de pasarme esto gracias por spawmearme donde no tocaba bueno no tocaba no pero donde me vas me jodía en fin y a mi es la mano de dios dicen por aquí ese no era maradona vale y al lío me he empanado me he empanado me he empanado menos mal esto va a ser otra secuencia de torre ya sabéis lo que me costó pasarme la torre en realidad me costó un poquito sin tanto pensaba que me costaría más sobre ti tío es que en shaw me tocan las narices joder ay encima mi dinero está ahí no voy a poder recuperarlo gracias por ponerme otra vez aquí me va súper bien en serio ya voy a ir y muere este look que grande pues es la bueno no he muerto muchas veces en esta pantalla la verdad es que esta parte me está costando un poco más voy a concentrarme es decir me voy a callar un minuto porque si no esto no lo voy a hacer lo digo ya no cuántos toques tienes tío madre de dios oye oye por qué puñetas no flotas tío que flotes hijo mío flota madre de dios hay que ponerse como muy arriba ahora misiles de megaman no bien que guay no puedo escalar por ahí dios bendiga esta habilidad de bueno este traje de de que las caídas no sean mortales rom bendiga perdón perdón en este canal damos culto a rom cierto bueno dais culto a rom yo lo digo no tenía maná no me he fijado estaba pensando ¿qué pretendes que haga? pues me voy a saltar todo y va a volar hasta ahí con mi habilidad hay algo más ahí arriba nada hay vale igualmente hay un supongo que será un un muslo de pollo antes estábamos hablando de castelvane y de hecho las comidas estas en las paredes son una referencia muy clara de castelvane nunca no sé si lo he comentado alguna vez eh ¿qué estáis hablando por aquí? se le gusta la habilidad que usaste en la torre de ataque rápido en la garra de bestia ¿no? ah no la de perseguir a los enemigos aquí no puedo solo no hay enemigos bueno estaba el imbécil ese mira que me gustan los viscerales pero contra él no puedo se me no consigo matar al huérfano de cos dale consejos chicos a este hombre a este buen hombre sois un fantasma o que largo de mi taller que tengo mucho que hacer hechicera quiere hablar con vos tenemos que levantar un ejército y escasear los ingenieros de talento ya puede que ella se esté usando como una herramienta pero no a mí o a mí no no sé qué ponía exactamente dejad que os quite unos pocos tornillos vale sin malo recuerdo este combate era fácil al principio luego se complicaba así que tenemos que reservar nuestro maná que no tenemos así que me da igual para el segundo segundo encuentro vale si no fuera por estas llaves inglesas esto sería tan repetitivo bueno fuera yo he probado hoy mi blockbord en la play de un amigo y no he pasado ni de la bestia de clérigo ni del padre cascoño pollo no lo dejo y esto esto es nuevo que hay que hacer subir aquí y romper algo no 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 vale me he flipado me he flipado me he flipado simplemente hay que atacarle y para que si me caiga un precipicio no puedo estar subido en todos los huecos del robot así que hay que ir con ojito esto es tan megaman megaman otro hardcore otro juego bastante interesante aunque si hemos hablado de castervania hemos hablado de clásicos más de chulos eh tú no te vayas allá voy oh que desgraciado creo que las llaves inglesas también las podemos interceptar o los misiles quizás está muy guay porque me recuerda a la mecánica bueno mecánica lo típico en las películas cuando tiran un misil tele dirigido por eh temperatura y tiran los pequeñitos para dispersar la temperatura y entonces el misil se pierde parecía algo así ¿no? porque mi ataque era tele dirigido hacia él pero creo que el resto de enemigos también me desviaban no estoy seguro o eso es que me he torcido yo porque sí Zellu siempre sorprende no sabía que Zellu tenía un tutorial del huérfano pues sí Zellu sí tengo un tutorial sí lo hice hace mucho eh lo hice específicamente de jefes que sabía que iban a ser difíciles y que me costaron a mí y quise plasmar mi técnica más que nada y así de pronto se convirtió en una pelea en Metal Slug vale pues nada nuestro último ¿qué hace eso? es nuestro último artefacto porque no hay más caballeros supongo que faltará algo más no sé qué ¿qué hace esto? eh no está nada mal ah se carga y luego lo pierdes o sea cuando sufres daño ah no se carga en el tiempo y luego lo pierdes ¿no? es que no me he leído tutorial soy así de cabezota vale, vale, vale está guay es un buen muy buen objeto podría haberlo cogido al principio de hecho y me había servido muchísimo me falta un objeto ¿no? todos están medio mejorados menos la calavera porque la odio no tengo manía no me gusta mañana lo intentaré otra vez y me voy a ir otra vez dice Xion esa es la la filosofía así seguro que no te importa morir morir en los juegos es aprender es algo medialmente bueno aunque jode puedo lograr la paz con herramientas de guerra pero nuestro mandato debería ser justo hombre Tinkerine no sabía que pensabas así solo un loco se podría romper cosas y arreglarlas al momento muy buena filosofía desde luego me vas a volver a matar tío lo que quiero probar es por si hubiera algo más oculto no funciona creo que no si me ha vuelto a matar genial puedes dispararlo y se carga con fuego no puedo estar subido en todos los huecos del robot al mismo tiempo estáis con mis frases malinterpretables vamos a hablar con el el tabernero habéis visto que de personal creo que voy a sacarle un buen jugo a este bar no sé ustedes pero hasta ahorita mi cuote favorita de celuloides es bukake de fauna eso cuando fue cuando me atacaron un huevo de bichos o de animales no recuerdo que pasó te encanta besar ese bicho estoy enamorado secretamente lo siento lo confieso es un amor prohibido pues todo ha mejorado celuloide cuando te mata parece todo caballero así anda es verdad se van rotando pero creo que varían en función de cuando salimos del juego y entramos o sea que cuando morimos cuenta como que hemos abandonado la partida y se refresca el personaje anda que no le gusta el celuloide los vesicos este tipo ya lo convertimos en podemos volver a convertirlo ¿no? en arma roja o algo así muy espectacular en referencia hacia pérdida de inmediato vale y por aquí no hay nada ¿no? bueno estaba la tipa esta que me leía la fortuna ¿reis? ¿dónde habéis ido ahora? qué puñetas Black Knight con su magnífico tortugón Donovan esto ha llegado demasiado lejos vuestras escuitas están entorpeciendo mi búsqueda no podéis detener a la hechicera pero como su octavo caballero podéis campar a vuestras anchas por el valle e incluso hallar a quien buscáis jamás antes muerto que sencillo digo que bajo el poder de la hechicera creo que eso podemos arreglarlo Shell Knight por fin os he encontrado os hagamos de aquí os llevaré a un lugar seguro Shell Knight Shell Knight recordadme lealtad Black Knight y convertiros en mi último caballero ¿qué? ¿qué os ha sucedido? volved en vos puñetas lo curioso es que si os habéis fijado en el flashback Shell Knight intenta detenernos y cuando profanamos el tema del medallón es cuando debe de convertirse en la hechicera en fin ¿qué se le va a hacer a Spectre Knight disponer del intruso? Donovan que locura es esta debemos encontrar la forma de llegar a Shell Knight y siempre ha sido Shell Knight me lo quitó todo el amuleto a Luan incluso a mi propia vida pero se acabará hoy no debo salvarla tengo que encontrarla antes de que sea demasiado tarde eso pasa cuando no pones puertas en tu castillo qué puñetas acoleto de sombra Spectre Knight cuánto tiempo creí que pedecería en esta celda la hechicera es una traidora perversa más mala que mala acoleto decís bien el poder la ha embriagado y debe ser derrotada después de conseguirle un ejército enorme te pones así tío ¿le podéis ayudarme a llegar hasta ella? sí se abre entre nosotros una senda hasta su guarida incluso puede operar el portal como en los viejos tiempos aprestémonos a ver qué me decís por aquí que recargue la zona hay algo interesante en la torre ahora que ya bueno ya me la pasé en su momento me he dejado algún objeto o hay algo interesante que hacer aquí y que no haya hecho porque no sé si voy a poder volver en cuanto me vaya así que buenas Mr. Prince decídmelo mientras bebo un poco porque me duele la garganta de hablar sin parar ay ya estoy un poquito más refrescado empieza la tormenta espero que no se vaya la luz ánimo Yami tú puedes tú puedes más que la tormenta recarga la zona y la lámpara será de otro color ok ahora lo haremos os queréis muy pincho pinche Spectre Knight que chungo queréis mover como yo pulsad arriba o abajo or no está traducido al saltar un rayo y veréis que filigranas a ver nos dan puntos nos dan puntos me pregunto si habrá algún logro por hacer esta chorrada ya está no me van a dar más desgraciados yo estoy haciendo aquí maniobras mil vale ya está ya está bien de esas tonterías vale voy a recargar la zona como me ha dicho el señor Light esto es mejor que el Tony Hawk 5 así que volver a la pantalla del título ups he guardado recordadme como se guardaba tengo un trauma con Spectre y Shovel Knight se guardaba automáticamente se guardaba al hacer algo porque no quiero salir de golpe y liarla no hay nada más por aquí verdad nuevo que no hayamos visto el gato ya no creo que importe para nada llevarle esto por curiosidad pero vamos está por aquí haciendo el canero guardado automático pues nos la jugamos pantalla del título venga nunca te vi guardar no sé que guarda después de X progreso es decir si haces un nivel te guarda si sales de un nivel te guarda pero en la base no sé si guarda automáticamente vale que vuelva a la zona y por cierto esa mujer sois tan meticulosos espectrito hemos cogido todos los de maná y de vida ahora es azul vale vamos allá mierda mierda te has movido tío te has movido repitamos haz feliz al gatete celu le tiro bolas pero no hace nada solo le pega ahí cuatro patas va a haber algo más después de esto que tengo soñito ya pues no lo sé maybe porque yo también estoy un poco cansado del día de hoy y tenemos que probar los trucos bueno trucos lo que nos ha comentado Shun así que puede que la cosa se expanda un poquito más quizás acabemos a las dos con todo no te muevas me cago en la leche ya se ha movido y bueno a las dos o una y media pero vaya yo creo que ya si se acaba esa hora seguramente no sigamos voy a dejarlo un poco roto ahí estamos pero de que vais me habéis oxidado la armadura aunque podáis pasar como guardia de la ballena de hierro necesito un ataque náutico bueno pide un ancla o algo imagino que son chorraditos así podemos conseguir algo haciendo esto light o es simplemente diálogos de broma yo tengo a mi perra sobada aquí al lado mi gato no sé dónde está está durmiendo con mi novia no tengo ni zorra o está en el salón hay otros cuantos vale pero no no hay nada del otro mundo es simplemente diálogos pues si no me falta ningún objeto o hay nada estamos listos para me adoro me cuesta recordar sus tiernas cuencas vacías no puedo torear ver un solo que no arrojo más o sus delicadas quijadas como reían y cuán si dientes ahora su risa las cuencas oculares son perfectas la habéis encontrado es ella al fin hombre una historia de amor completada red amor mío ¿sois realmente vos? llevo una eternidad buscando soy mi dulce amor escarlata jamás os dejaré marchar mi corazón se inunda de emoción celebremos los reunidos con nosotros en la sala de baile spider night pues vamos a la sala de baile a tope puñeta es esto tío ahora que estamos juntos puedo dar comienzo a la ceremonia maestro cuando dispongáis hombre el equivalente a tu chanzana chicos me voy a callar un momento voy a dejaros con esta magnífica pieza musical pues vamos a ver chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con esto acaba esta magnífica pieza musical, que la verdad es que está súper bien animada. Y no me he traumatizado tanto como el true chanzana. Romanticismo, yo ven cráneos humanos rojos. Nuestro más sincero agradecimiento, Spider Knight. Espero que os haya gustado el espectáculo. Si mantienes apretado el botón de abajo y se ponen esta pose, queda muy chulo. Es lo que he estado haciendo durante todo el baile. Qué alegría, regresemos, ¿de acuerdo? Pues venga, para arriba. Ya hallaré como recompensados entre tanto... Joder, no sé leer ya. Tráeme más cariños rojos. Podríamos hacernos con todos. Si tenemos todos ya. O igual me ha dejado alguno, ¿eh? Perfectamente. Sois vos, aquel que me ha devuelto la plenitud. Jamás podré agradeceros que nos hayáis reunido. El poder del amor va más allá de la tumba. ¿Quieres celebrarlo con vos? No, no. No, gracias, no. No, gracias. Estoy bien como estoy. Vale, pues al lío. Terminemos con lo que hemos empezado. Torre de helado, entrada. ¿Estáis a punto para avisar a la torre de helado? Sí, estoy a punto. La zarzuela. Ha llegado la hora. La hora de pillar. ¡Epa, samuráis! Recuerdo que con Shovel Knight esta misión me costó la leche. O sea que... Paciencia. Nos van a hacer utilizar todo... Todos los trucos del señor Specter Knight. Así que... Poco a poco. Ups, estaba leyendo el chat. Por suerte tengo vana. Que se me acaba súper rápido. Supongo que al morir se consume. No me estoy fijando. En esta pantalla voy a estar un poco más centrado por la pantalla. Porque entiendo que va a ser... Va a ser la prueba final. Y no sé cómo he escalado por los pinchos. Pero el caso es que lo he hecho. ¿Quieres? Ahora. Vale. Bueno, total. Que voy a estar un poquito más concentrado. Ahí estamos. Quiero utilizar... Bueno, no quiero utilizar mi maná. Ahora está chorrada. Así que prefiero... Si el nivel me da las herramientas para llegar hasta los objetos... Casi que... Mejor hacerlo así, ¿no? En la Playstation 4 y en la PS3 y en Xbox también. Creo que... También. Está Kratos como jefe opcional. Y también están las ranas aquellas, ¿no? Del juego aquel. ¿Cómo se llama ese juego tan odiado? Y tan difícil, por cierto. El Toad. No me acuerdo cómo se llama. Qué rabia, tío. Es un juego, además... Bastante jugado por los canales de gameplays en plan... Que quieren mostrar juegos... No malos. Porque tampoco es malo. Pero que es injusto. Es muy injusto. El Battle Toads. Battle Toads. Vamos allá. Ok. Espérate, espérate. Vale, vale. Que hay más. Ajá. Hay más. O sea, hay un objeto más. Y... Uy, vale. Vale. Epa. Santo cielo. Esto va a ser un poco más complicado. ¿Puedo devolverte ataques? Tengo esto por sí. La lío. Debería de ponérmelo, de hecho. Mantenerlo puesto. No sé de qué estáis hablando, pero he leído por ahí Captain Toad. Vamos allá. Ratas. Asesinas. Bueno, asesinas. Mejor dicho, no. Valadoras. Vale. Voy a por ti. La he liado. La he liado, la he liado. Mejor no hacer lo que he hecho, porque pasa que detrás este tipo no es vulnerable. Es vulnerable en la cabeza. Ahí estamos. Vale, aquí arriba seguro que hay algo. Pues bien, me está gustando bastante la expansión de Specter Knight. Sé que muchos me habéis dicho que Specter Knight está muy roto en cuanto a mecánicas y tal, que hace muchísimo daño a los jefes y tal. Pero la verdad es que... Epa. Me gusta casi más que Shovel Knight. Creo que habría preferido ver a Shovel Knight como DLC que como juego principal. Os lo digo en serio, eh. Specter Knight y Plague Knight, la verdad es que dos expansiones que complementan un juego que de por sí ya es bueno. Y además DLCs gratuitos. Por si no fuera poco ya. Es que... Gente de Yacht Club se lo ha currado una barbaridad, tío. Una barbaridad. Desgraciado, muere. Hace poco, Forchon, hubo un tema acerca de tu enemigo favorito. Nobos. Y ganó la ratita voladora de Shovel Knight. Yo puse a los hongos papás de Art Souls. Mi enemigo favorito de un juego. O sea, da igual de qué juego sea. No tiene por qué ser de... De... Entiendo de Shovel Knight, ¿no? Aquí estoy. Oh, esto es como... ¡No! Esto es como un Super Mario. Qué chulo está esta mecánica, me ha gustado. Se lo llevo 50 horas de Persona 4 y me está encantando. Buah, yo llevo una 60 también. No sé cuándo se va a acabar, pero espero que no se acabe jamás. Me está gustando mucho. Pasadlo bien, nos vemos. Buenas noches, maybe. Me enemigo más odiado de un juego. Las medusas de Castlevania, quizás. Quizás. Digo solo quizás porque hay tantos. Pero las medusas de Castlevania se llevarían a uno de los puestos más altos en mi top de enemigos más molestos. Son unos enemigos súper pesados, para los que no los conozcáis. ¡Epa! He liado. Ah, vale. Pero aquí tengo que pegarle aquí debajo. Son como... Bueno, unas cabezas de medusa, de la criatura mitológica, que vuelan en un patrón súper chungo, además. Como haciendo S en horizontal. Y son impredecibles. O sea, vienen desde cualquier lado en cualquier momento. Son horribles y además infinitas. Están durante todo el nivel. ¿El tercer nivel era de Castlevania 1? No. Me mates. Vale, acabo de darme cuenta de algo. Los sitios en los que llegamos hacia... Al máximo el pilar. Tienen esta... Esta especie de óxido. Lo veis ahí arriba. Están como marcados. Si no llega hasta arriba, no... No está marcado. Fijaos en el de la izquierda. Eso nos puede servir. Salud a la videonómita. Todos sabemos que los más soleados son los perros de Front Software. Ojo. Ahí... Esos también estarían en mi lista. Molestos no. Favoritos. Ah, favoritos. Mi enemigo favorito. De un videojuego. En plan diseño, supongo. Me acabo de cerrar aquí. Esta es mi nueva casa. Aquí con una cascada. Súper bonito. El enemigo favorito. Es complicado un enemigo favorito. ¿Qué es lo que utilizas para definir... O sea, para decir que es tu enemigo favorito? Normalmente los enemigos molestan. Te gusta porque es fácil. Te gusta por el diseño. Es una pregunta difícil. En realidad, el enemigo favorito. Supongo que... Supongo que alguno de Shimeami Tensei. Porque me gusta mucho el diseño de... De los demonios. ¿Sabéis uno que me gustó mucho? Pero que también a la vez lo odio muchísimo. El... Lucifer de Devil Survivor 1. Y luego... Asco de jefe. Era inmune a casi todo. No recuerdo. Era una pesadez. Qué horrible. Me lo pasé, me lo pasé. No sé ni cómo, pero me lo pasé. El diseño del enemigo. Quizás la personalidad que emite. Supongo que por diseño y mecánicas de lucha. Persona favorito o no jefe. Son los limos de Dragon Quest. He vuelto. Buenas, play you laula. Buenas, de nuevo. Pero... ¿Me puedo tirar por aquí a ver qué pasa? O la voy a liar. Lo voy a probar. Pero no tengo ninguna fe en que funcione. Joder. Elu satánico. Bueno, es que los que conozcáis Shimeami Tensei y Persona y tal. Son juegos que me gustan mucho en el sentido de que... Se pasan un poco por el forro de las pelotas. No se la pasan por el forro de las pelotas. Pero digamos que les importa muy poco la concepción que la sociedad tiene sobre algunas deidades o algunas criaturas mitológicas. Como por ejemplo Lucifer, Satanás, Bezebú, Baphomet incluso. Ya que aparecen como aliados. Y de hecho, muchas veces no dicen nada malo. De hecho, apoyan el caos y tal. Pero vaya, en sí no. No es que sean dioses... Me cago en todo. ¿Cómo voy a pasar en esto? ¡Qué horror! Vale. Vale, vale. Ya veo, ya veo. Pero vaya, no es que sean eso. Que apoyen la muerte y la destrucción. Para nada. De hecho, por lo general, van... Bueno, ayudan al protagonista. Porque los invocas tú. Y el protagonista siempre protege a la humanidad en los Shimeami Tensei. Así que vaya. Me gusta mucho eso. Soy muy fan de... De ese detalle. Porque es algo que pocos juegos se atreven a hacer. Lo hizo el de antes Inferno mal. En plan... No mal, sino que quería mostrar el infierno mal. O sea, quería mostrar el aspecto negativo, digamos. Y se llevó bastantes hostias, si mal no recuerdo. En plan organizaciones... Que apoyaban la iglesia católica y tal. Creo que lo criticaron bastante. Antes se han matado a este enemigo, ¿verdad? Voy a intentarlo ahora. Antes lo he matado. Estoy seguro que lo he matado. No estoy loco. O sea que... Seguramente... Se le pueda matar pegando leches. Mi amigo favorito de internet es Mugota. Voy a intentarlo... Un poco más. Si no puedo matarle... Paso. Pero antes le he matado. No sé si porque ha llegado al final del nivel y se ha caído. O... Pero vaya. Estoy seguro que... Ha acabado muriendo. ¿Qué tal ha estado antes Inferno? Bueno... La verdad es que no me interesé. Es decir... No me interesé más que por ver qué tipo de juego era. Vi que era muy God of War y... No sé y... No le di más... Más caña. Voy a pasarle a este jefe más que nada porque... Bueno, me va a matar. Voy a intentarlo un poco más. Pero... En realidad si... Si... Si le mato me haría un favor. Pero me va a matar en la mía. Así que... Morió cuando le cayó un ancla. Ah, vale. Gracias. No. Gracias. Está basado en la Divina Comedia de Dante. Bueno, está... Para ser exactos... Dios, tengo que repetir todo esto. Ah... Está basado en... La ex... La... La... Yo lo diré. La... Organización que tiene Dante de... Pensada. Del infierno. De los círculos de infierno. De la Divina Comedia. Es decir... La Divina Comedia la toca a lo justo. Porque habla de Dante. Habla de su amada. Pero poco más. No tiene nada que ver con la Divina Comedia. En ese sentido. Pero sí. En parte... Basado en la Divina Comedia. Y nunca lo jugué por eso. Porque no soy muy de God of War. O sea... Pese a que me he pasado el... El 1 y el 2. En casa de... Bueno... Cuando... Mi compañero de piso lo tenía. Cuando estudiaba en la 1 y tal. Y... Muchas veces... Jugábamos en plan... Antes de acostarnos y tal. Nos poníamos en el salón a... A jugar al God of War y tal. En la tele. Y la verdad es que nos echábamos unas risas. Y él se le daba peor los videojuegos que a mí. Así que yo muchas veces cogía el mando y... Y jugaba por él. Porque a mí ya os digo que no es que me encantara el God of War. ¿Tú puedes pasar por ahí? Yo no. Qué desgraciado. Pero vaya. Cuando vi que el Dante's Inferno era parecido. Era más... Eh... God of War que Devil May Cry. Dije... Ups... Me parece que no es mi tipo de juego. Entro. Y está hablando de la Divina Comedia. Stream correcto. Ja, ja, ja. Bienvenido. 13 Blaze. En realidad ha salido el tema por... Eh... Dante's Inferno. Yo me leía la Divina Comedia cuando era pequeño. Y no os lo perdáis, eh. Para que luego digáis... Digan que los videojuegos no... No enseñan nada. Y por cierto. Cura. Eh... Me leí la Divina Comedia. Me interesé por la Divina Comedia cuando era pequeño. Bueno, pequeño. Igual iba... A... A... Tercero de la ESO. Eh... Porque... Eh... Jugué a Devil May Cry. Y mi hermana... Mi madre... Mi madre me dijo... Anda, los personajes de... De ese juego están... Tienen los nombres de la... De los protagonistas de la Divina Comedia. Dante y Virgilio. Y dije... No me jodas. Ja, ja. Y dije... Pues... Pues quiero juego... Quiero leerme la Divina Comedia. Estoy interesado, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? El Devil May Cry es un juego que no tiene nada que ver con la Divina Comedia, en realidad. Me llamó la atención. Y me leí la Divina Comedia, por Devil May Cry. Y luego el libro en sí me gustó más o menos. De hecho, me gustó mucho el infierno. Me gustó poco el limbo. Y me gustó muy poco el cielo. Pero me lo acabé leyendo. Y vaya, para que luego digan que... Los videojuegos no aportan nada. Para arriba... Y para arriba. Necesitamos la pluma por si la lío. Este es el que repele. Ahí estamos. ¿Hacia dónde quiero que me repelas? Paso de esa gema, ¿eh? Ahora sí. Iba a cogerla, pero... Se me ha ido de las manos. Desgraciadamente. ¿Y ahora qué? Ah, hay una escalera en mi izquierda. No la veía. No tengo maná. He pasado la parte más difícil. Y me ha spawmeado en la muerte. Genial, gracias. He pasado la parte más difícil y he muerto en la tontería del siglo. ¿Qué tiene que ver Impel Down con los anillos de infierno? Tiene bastante que ver, ¿no? Está un poco relacionado el tipo de prisión. Impel Down está relacionada... Bueno, está construida con anillos y cada anillo tiene una temática. En plan, el foso de no sé qué, o los pecadores de no sé cuántos, o asesinos. Y no me extrañaría que se hubieran basado en la Divina Comedia. La verdad. O sea, lo veo bastante posible. Lo ha preguntado alguien en el chat. Impel Down es una prisión que aparece en el manga One Piece. Por si alguien lo duda. Bueno, lo duda. No lo conoce, mejor dicho. Vale, hemos cogido... Todo lo que había que coger. Bien, esta vez sí. Qué puñetas me hago ahí arriba. Yo lo único que encuentro diferencia es que en el God of War no hay pistolas y se salta menos. Ah, The Big Man Cry y God of War. Lo que no me gusta de God of War, y creo que también lo tiene Dante Sinferno, son los Quick Time Events. Yo quiero matar al enemigo yo con mis golpes. No me gusta eso de darle a un Quick Time Event y ya la ha muerto. No me gusta nada, no me gusta nada. Y God of War es muy fan de eso y eso es lo que menos me gusta. También, The Big Man Cry era más bien, monta de una serie de combos con diferentes armas y diferentes armas de fuego y tal. Y el God of War, y creo que también un poco Dante Sinferno, combina objetos más que armas. Armas siempre en The God of War se usaba prácticamente la misma, luego las fueron cambiando. Así que bueno, más o menos es eso lo que no me gusta de God of War. Correcto, inspirado totalmente en ella. El autor es una genia creando cosas de ese tipo para inspirarse. A su poco se refieren a lo de Impel Down. Los carcereos de Fury son como los anillos. Cierto, también, también puede ser, es cierto. Los anillos del infierno de Dante. Atrás de Donovan, no permitiré que le hagáis daño. El tiempo de la palabra se ha goto. Su lado está sellado, como el mío. Pero puede que el chico sí tenga una oportunidad. Cierto, Riese o Riese, como se quiera llamar. Riese es la de persona. Enarbolad vuestra pala. De ahí me cae molama, sobre todo el 3. El 3 es una maravilla. Lo que pasa es que es muy difícil. Muy, muy difícil. Y que lo diga yo, que me encantan los juegos difíciles. Era difícil hasta en dificultad normal, me acuerdo. ¿Qué puñeta es esto, tío? Esto no me va a ayudar nada. Tengo que subir ahí arriba. La música me gusta, por cierto. No subas ahí arriba. Déjate. Maldito tortugo ese. Muy simpático, por cierto. No sé por qué no lo tienes en los siguientes juegos. Bueno, mejor en la historia. Porque juegos no es que cambie de juego. Cambie más bien de momento en la historia. Supongo que morirá aquí. Estaba leyendo el chat. Porque estoy diciendo cosas súper interesantes y me la estoy perdiendo. Me cago la leche. Ven para acá. Ahí está, te pillé. No. Eres mío. Eres mío. ¿Cómo quieres morir, Black Knight? Qué lástima. He hecho algo con Frays de Invincibilidad, seguramente. Porque no he podido... ¡Fuera! Desde que las Sagas Souls después se me despertaban, la verdad. No sé, me he perdido ahí mucho. Por cierto, bienvenido, Alter. Buenas noches. A Defesio. A Defesio. Ha muerto a Defesio. ¡No! Lo hemos matado. Por eso desaparece. Pobre Defesio. Perdonadme, pero no permitiré que nada me retrase. Creo que tenía un mosquito en la cabeza, porque me estaba rascando. He tocado algo y ya no está. Y me estaba chupando ahí la sangre en el mosquito. Para coleccionables frustrantes, las baterías de Jack and Dexter. ¿Y las cajas de Crash Bandicoot? ¿Qué? ¿Qué me decís? ¡A Defesio! Piden consejos por aquí para Gascoin y... Me ha parecido leer Bestia Eclico también. ¿Para que hay 200 de oro por cada uno? ¿Ya no hay objetos? Pues sí, no hay objetos. Simplemente nos da oro. ¿Qué opinas de ese juego en la Switch? Estoy tentado en comprarlo, pero tengo algo de miedo para la jugabilidad. ¡Ah, de este juego! Tengo mis emociones enfrentadas con la Switch. Sobre todo por el tema del mando. Pero supongo que si... Si juegas con el mando Pro. Se llama Pro Controller, creo. No es que yo lo llame Pro por llamarlo. Supongo que no tendrás ningún problema. Porque es básicamente un mando de mezcla de Xbox y Playstation. Ah, qué intenso. Qué subidón de adrenalina. Me siento como si pudierais saltar por los aires. Y soy verde. Lo tengo. Debo ir al Explodatorium. Vale. El tiempo premia. Vale. Imagino que no hemos debido de terminar. Torre de helado. Mis señores, ¿estáis a punto de participar a la torre de helado? Vamos allá. Yo tengo Shovel Knight en Switch y va de maravilla. Es cómodo de jugar. Perfecto, Light. Gracias por comentárnoslo. Porque la verdad tenía mis dudas. Como... Ops. Me he liado. Lo primero que hago es bajarme de la plataforma. Obviamente. La plataforma es la que no hay que bajar. Ah, ya recuerdo esto. Vale. No me la voy a jugar atacándolo. Porque la verdad es que no vale para la pena. Nada. A menos que nos coloquemos. No. Me spawmes. Ahí. Ah, ostras. Me spawmea y estoy flotando en el aire. Eso no lo había visto. Ya recuerdo esto. Es verdad. Es verdad. Vale. Vale. Pero... Pero qué puñetas. Ok. Es un poco más complicada que la versión de Shovel Knight. 13 Blaze dice que tiene ganas de explorar la historia de este juego. Que tiene muy buena pinta. La verdad es que... Es algo que me da mucha rabia. Haber jugado con tanto tiempo de separación a Shovel Knight, Plague Knight y Specter Knight. Y seguramente a King Knight cuando salga. Que es la nueva, el siguiente DLC. Porque hay cosas que se me escapan. Hay detalles. Por ejemplo, no sé quién comentó. Creo que fue Drey. En los comentarios de uno de los vídeos. Del vídeo seguramente del streaming. Comentó que Raze, el aprendiz este que estamos buscando, que aparece en Shovel Knight también. Cuando nos ataca, nos ataca cuando ve a Shovel Knight porque escucha rumores de que hay alguien matando civiles. Y cuando ve a Shovel Knight con la pala, se cree que los está enterrando. Lo cual es muy gracioso. ¿Qué me cuentas por aquí? Quizá haga algún vídeo de YouTube analizando su historia. ¿Me recomendarías un título? Había pensado en desventuras en medieval. Desventuras con pala. A golpe de pala. El eje más de este DLC es más chulo que los otros. Sí que hay de diferente, Light. ¿O sois vos? ¿Habéis venido a alardear de progresos? ¿Dónde está mi octavo caballero? Nada de eso. Importa ya. Preparaos para morder el polvo, Shovel Knight. Vuestra traición acaba aquí. Mi traición. Os concedí una nueva vida y vosotros pretendéis sacar la mía. Quizá mostraros piedad. Fue un error. Uno que no repetiré. Pues vamos allá. ¿Puedo golpear esto? Sí. Sí. No sé para nada, pero sí. Vale, recuerdo que con Plague Knight lo comunicamos bastante porque vinimos con el traje aquel que era todo random. Era muy divertido, pero era muy random. Ciertamente. Ah, tengo que utilizar las bolas para saltarte, ¿verdad? ¿Fuego? ¿Qué puñetas? Bueno, eso me ha servido bastante, pero... Desgraciada. Aquí no te puedo atacar. Bueno, me he librado. La verdad es que no me ha servido de nada ese ataque, pero... No. Tengo que colocarte arriba, tío. Bueno, ahí abajo en realidad podríamos atacar, pero es jugársela a una barbaridad, o sea... Desgraciada que es, tío. Pero muy, muy desgraciada. No, no te callas. Esto no me va a servir para nada. Tengo que colocarme. Vale, 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 vale. Me he colocado a tiempo. Fuera. Otra vez debajo. Qué asco. O sea, estar debajo de ella es lo peor porque... Me va a estar bombarrenando todo el rato con estas castañas. Ahora se pone arriba. Bien. Sí, Yami, sé que la frase de estar debajo de ella la vas a coger. Como una de las... Las que peores han sonado de la historia de mi canal. Pero bueno. De hecho, ahora falta la segunda fase. Ojo, alfeñique. Reice, niño mío, venid a mí. Sí, mi reina. Specter Knight ha perdido la fe en nuestro poder. Mostradle vuestro verdadero, yo. Yo no dije nada. Yami se parte. Liberad a Reice, a Reice, o como se quiera llamar. ¿Acaso no lo habéis hecho ya suficiente? Sería cualquier cosa por serviros. Haced conmigo cuanto queráis. Uy, mira, este tipo también dice cosas muy malinterpretables. Yami, a mí no me mire siempre, ¿eh? Mi niño, saciados de oscuridad. Desvelad vuestro verdadero potencial. Este es como nació el Dark Larker de Dark Souls 2. Qué piñetas, madre de Dios. Un nuevo bicho. ¡Hombre! Última pelea sobre skates. Qué guay, ¿no? Puedo lanzarte algo... Mientras... Sí, sí que puedo, sí. Mierda. Ya sabía que esas lámparas estaban ahí para algo. Uf, he pillado el Candy Doobie. Madre de Dios. ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, no viene. Este juego sin la maldita armadura que te salva de las caídas... La verdad es que se complica bastante más de lo que parece. ¿Viene? No, no viene. ¡Epa! No me he fijado. Tira ahora llamas en los raíles. Vale, vale, vale. Ven para acá, compañero. Ahora sí que viene. Ahora sí que viene. Demasiados... Ah, demasiadas lámparas había. Esos trozos sin raíles. Muere, desgraciado. Hay que hacer un libro con las frases más interpretables de celuloide. Igual no se alcanza, pero una trilogía. Tony Hawk con Sobel Knight. He sido con la obra blanca casi desde el principio. Atrás. Os llevasteis todo cuanto tenía. No os serviré un instante más. De acuerdo, Reith. Reith, has demostrado ser un leal sirviente. No sé leer, tío. Será el perfecto caballero final de la orden sin cuartel. No, no le des el colgante. Dejadle en paz. Yo seré vuestro octavo caballero. Tomadme a mí en su lugar. Oh, entonces ¿estáis dispuestos una vez por todas apuestas ante mi poder? Soy todo vuestro, pero antes un último acto de plena voluntad será. Va a purificar, supongo que a Reith, para que se convierta en lo que era antes. ¿Has probado el Action Verge? Lo probé y no me acabó de gustar. No sé si era el tema de que los power-ups me parecían muy sosos, los disparos. El tema de desboguear las cosas me hizo gracia, pero no me cogió. No consiguió captarme. Ja, ja, Reith, se ha jugado bien su papel. Con el poder del medallón despilfarrado en este chaval, vuestra vida sigue en prenda. Claro, ya no puede convertirse en humano. Ahora me pertenecéis por completo. Tos. Donovan. De hoy en adelante me serviréis desde la finca de Liches. Os viene pintiparado. ¿Qué puñetas? Os viene pintiparado, ¿no creéis? Ja, ja, ja. Qué bonito final. Dicen por aquí. Esto no ha acabado aún, ¿eh? Ojo. Y así llega el final de Specter Night, con la presentación de enemigos tan clásica de los juegos antiguos. El reinado de oro, fortaleza del orgullo, King Knight, el siguiente DLC. No me gusta demasiado este personaje. A ver qué hacen con él. ¡Sale que a Tuchanzana! No hemos llegado aquí. ¿Cómo está el rey Tuchanzana? Miradlo, miradlo. Impaciente por soltar su líquido Tuchanil. Tuchanzanil. La fruta de la redención. ¡Hombre! El nacimiento del... El trovador Tuchanzana. Finca de liches, Specter Night. Seishuns, no te preocupes. Ahora pondremos los códigos. Quiero ver el final. Los no muertos. Este lucha contra los no muertos. El compañero este. Claro, porque le quitamos la finca de liches. La ballena de hierro de Tuchanite. ¡Cuánta fauna, macho! Ah, porque está repartiendo los sueldos. Día de pago. Qué gracia. Máquina voladora de Propelions Knight. El caballero más odioso. Los subtítulos los pongo yo ya. La fruta despega. ¡Hombre! El bollo volador. Se me está parando de stream. ¿Es el único light? ¿Solo te pasa a ti? Si no, dale a F5 por si está fallando. Yo en principio no he tocado nada nuevo, así que... Exploratorium de Plague Knight. Mira, ahí está mona. Química básica. ¡Ja, ja, 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 ja! Tendrá en su momento, tendrá en su momento. En el DLC de Plague Knight, claro. Me gustó más la historia de Plague Knight. Esta me parece más seria. Más quizás interesante. La de Plague Knight tiene más carisma. Hombre, los samuráis que invocan... Ah, vale. Invaden el pueblo este que rescatamos con Shobel Knight era, ¿no? Tinker Knight, torre de mecánica. ¡Hombre! Eh... Yamitus, enemigos favoritos. Así es como nacen. ¡Ja, ja, ja! En una línea de producción. ¡Hala! Rotas de... Mecánicas. Qué bonito. La nave varada de Polar Knight. El único caballero que creo que... Sigue sin querer estar en la Orden, estando en la Orden. Treceblaze dice que se va a comprar... ¡Eh! ¡Está Defesio ahí! ¡Lo ha recuperado! Luego lo liberará, ¿no? Entiendo. Treceblaze dice que le he convencido que se va a comprar el Shobel Knight para Switch. No te arrepentirás, ¿eh? En buenas manos. ¿Esta es la casa del Buzz? No creo. No sé de quién es la casa. Oh, no recuerdo. Y la Torre de Helado, a los pies de su grandeza, e incluso Specter Knight se postra. Buena precuela. Muy, muy buena precuela. No hay esperanza. No podemos pararla. La Orden sin Cuartera, arrasará las tierras sin piedad. Ah, está como aliado con Black Knight. Es demasiado fuerte. La fuerza es antigua y yo me aporta esperanzas. Quizá aún pueda llegar a ella. No sé si Botarate os destruirá, como hizo conmigo, sin remordimiento alguno. No puedo sino servirla. Ahora estoy ligado a ella. Quizá para siempre. Puede entonces que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Cuidado. Cuidad de ella, Eduardo. Tiempos haciagos nos aguardan. ¿Cuándo sale en 3DS? Creo que hay un post por ahí en la página oficial. Qué chulo. La forma malvada de Specter Knight. Hay un post del foro oficial de Specter Knight que está a las fechas de cada plataforma. Musicón. Me encanta la banda sabada. Pues mi opinión, así de buenas a primeras. Buen DLC. Es gratuito. No veo... O sea, no entiendo cómo alguien se puede quejar de algo gratis. O sea, si alguien se ha quejado de este DLC, es para ir y pegarle un collejón y decirle, tío, te lo están dando gratis. No juegues si no te gusta. Así que quitando eso, dejando de lado el precio, si fuera un DLC pagado, buen contenido, quizás algo corto en comparación con Plague Knight, por ejemplo. Quizás es cierto que se hace muy fácil. El juego con Specter Knight es demasiado fuerte. Pero es muy divertido. He echado de menos el diseño de niveles basado en las habilidades. Es decir, que las pantallas dieran un poquito más de juego con diferentes habilidades, como pasaba con Shovel Knight. Incluso con Plague Knight pasaba un poquito así. Aquí era simplemente, ves consiguiendo los objetos y ya los usas cuando quieras, si los usas. Pero bueno, quitando eso, la historia me ha encantado, los flashbacks me han parecido brutales. Y si ahora podemos poner los códigos, que Shun nos va a dar, y podemos jugar un poquito, hacer el tonto con Donovan, en vez de, bueno, la skin de Donovan, creo que puede darle un poquito más de vida al juego. ¿Hay escena post-créditos? Ok, no pasan los créditos, no os preocupéis. Yo me quejo a las cosas gratis, excepto de los DLCs de Shower Knight. Bien, Alter, esa es la filosofía. Están probando cositas. Sí, están en las plataformas de 3DS y tal. De hecho, en Steam llegó hace relativamente poco, llegó en marzo, cuando en Switch salió antes, creo que en diciembre ya estaba. Pero vaya, saldrá. Es decir, ellos han prometido que darán los DLCs gratis. Lo que no sé si así en la versión de 3DS entra lo que es el Treasure Trove este, que es como se llama ahora. Ya no se llama Shovel Knight, se llama Shovel Knight Treasure Trove, que no sé exactamente qué significa. Pero es como otra especie de edición. Es como la edición más los DLCs. Entonces yo diría que en la 3DS tienen que dar los DLCs gratis, porque están prometidos para todas las plataformas. A todos los que os apoyaron, vosotros habéis hecho esto una realidad. Pero 2008-2013, y el juego salió en 2017. Flipas. Editor de Pixel Art. Supongo que este juego lleva mucho tiempo... Ah, pero esto debe ser gente que lleva en esas empresas desde entonces, ¿no? Porque no creo que el juego lleva tanto tiempo pensado en las mentes de la gente. Informe de siega. Muertes. Ah, vale. Aquí nos dicen cuántas veces hemos muerto en cada una de las pantallas. No morimos la vallena de hierro, nada. La ciudad perdida 7 veces. A ver cuál es la clase muerto. Supongo que... La ciudad perdida, ¿no? Recuerdo de aventura. Torre de helado. Es verdad, el Treasure Trove tiene el Body Swap, que es... Puedes cambiar el sexo de los personajes en la campaña principal de Shovel Knight. Puedes hacer que sea Shovel Knightress, que es caballera, creo. Creo que es caballera en inglés. Y que Shell Knight sea... Bueno, sí, Shell Knight también es caballera y caballer, ¿no? Porque Shell Knight se llama Shell Knight. Conseguido el 93%, me ha dejado algo. Bueno, igual. Pero vaya, puedes hacer que Shell Knight sea tío, sea hombre, y que Shovel Knight sea mujer, y cambiar el sexo de las hechiceras, el hechicero y tal. Está muy chulo. Es un modo muy guay. Algo que añade variedad a los skins y que añade un poquito de... No sé, me gusta. Hasta otra gente, buenas noches. Cristina, no te he dicho nada. Buenas noches, que estás por aquí. No te había visto. Vuestro hijo es sin duda problemático, Luan. Pero estarás a salvo. Qué majo. Ahora sí puedo haceros esa promesa. Este... En fin, una última ensoñación. Este colgante no es el que encuentra a Shovel Knight, ¿verdad? Que es el que te hace invencible. ¿Es el mismo? ¡Ja, ja, ja! Escapasteis con sus propias botas. Increíble, una huida portentosa. Fui hartosado en mis mocedades. Como ahora ves mi hijo, audaz, ingenuo, que iba para contarlo en una... Es una maravilla. Bobadas, vos y yo prosperaremos durante cien años y vuestro hijo seguirá los pasos de su padre. Ya lo está haciendo, Donovan. Hace tiempo que quiero daros algo. Sí, este es el mismo colgante. Vale, vale, vale. Qué guay. ¿Es un medallón? Me preocupa, Donovan. Cree que hace muy deprisa. Si el destino me reclama antes de tiempo, no tendrá nadie que le proteja de su propia cabeza loca. Es un viejo recuerdo de familia. Vos sois como mi familia y me gustaría que fueseis como mi familia para Raid. Luan. Veré mi vida por salvar la suya. Lo prometo. Y efectivamente es lo que hace. Brutal. Me ha encantado el final. Estos flashbacks hacen que el DLC realmente tenga mucho más trasfondo. Le aportan quizás lo que falta de historia o lo que falta un poco de diseño de niveles. Lo compensan con estos flashbacks y son una pasada. Me ha encantado. Muy bien. Sí señor, Judge Club. Se ha vuelto a coronar. Sí señor. Erigir un perfil completo. Spectre Knight para empezar. Vale, vamos a hacer... Pasamos de los retos. Disfruta con la música, sí. Vamos a hacer el tema de lo que decíais, de los códigos. A ver si podemos hacerlo. Ni que sea un poco el tonto. ¿Cómo se hace? Tengo que ponernos aquí. Es una combinación de botones. Comentadme. Al parecer, para los que no estuvierais antes, hay unos códigos que nos permiten jugar como Donovan. Y creo que hay otro más que nos permite que los enemigos hablen como Yati Arbinks. Buenas noches. Yuyo. Esto es lo último que vamos a hacer ya. Estoy un poco cansado hoy. Creo que para... Para seguir otro juego me va a explotar la cabeza. He tenido un día duro en el trabajo por el tema del virus. Así que vamos a hacer esto hasta las dos un poquito y... Quedar PJ y nombre personalizado, ¿ok? Vale, vale, un segundito. No habléis mucho. Me lo voy a copiar. Dando un segundo. ¿Johnny? ¿Me estás diciendo que uno de los códigos se llama Johnny? Como mis personajes de coña de... Cuando tengo que nombrar un personaje en una serie. Lo llamo Johnny. ¿Qué? 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 Vale, los juntó. Vale. Entonces me hago una nueva aventura y le pongo el nombre que me decís, ¿no? Con Specter Knight, entiendo. Buenas noches, Nevangelo. Vale, empezamos con Jar Jar, por hacer un poco la broma. A ver si lo veo bien, ¿eh? Es PL and J.R. ¿Qué significa? PL and J.R. J.R. Jar Jar y PL. ¿Qué significa PL? Vale, es correcto, ¿no? Antes de crearlo. No sé si funciona en versión española. En inglés así va. Supongo que sí. PL and J.R. J.R. PL and J.R. J.R. Es correcto, ¿no? Dadme el visto bueno antes de darle a hecho, que en realidad lo único que tienes que hacer luego es borrarlos. Está mal, pero bueno. Hecho. Dale. Flujo descubierto. Una vez activado, no podré desactivar si los logros no se desbloquearán en este perfil. ¿Lo tienes claro? Sí. Eh, ¿cómo? Le he dado a... O sea, ¿ahora tengo que poner el nombre que quiero o es que le he dado a que lo he hecho mal, digamos? O ahora puedo poner el nombre que me dé la gana y poner ahora Jar Jar si quiero. No me lo normal, dicen por aquí. Vale. Vale, pues Jar Jar. Ok. Vamos a mirar a ver qué puñetas pasa aquí. La historia también está cambiada. Tengo curiosidad. Vamos a ver. Tiempo atrás era... Vale. Era esto una tierra indómita. No parece que esté cambiado. Vamos a pasarlo rápido. Quiero ver cómo hablan los personajes, que es la gracia de este... De este modo. Rechinar de dientes. Vale, vamos a pasarnos esto muy rápidamente. En plan, a toda leche. Sin coger nada. Y así ya... Entra y mira. Curios. Caballeros reclutados. De momento no veo nada raro. Está activado en principio. No. Supongo que será cuando hablemos con personajes, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poco de todo esto. Imagino que el combate contra Black Knight va a ser un cachón. De vamos rápidamente a por él. Recuerdo lo que me costó hacer esto la primera vez que... Bueno, en el primer streaming. Que no estaba acostumbrado al movimiento de este colega. Vamos allá. Vamos a hacer speedrun de Shovel Knight. Epa. Cuando hables con Black Knight cambia, ok. El dragón. Vamos, dragón, tú puedes morir. Viro. Vale, pues ya deberíamos estar cerquita, ¿no? No recuerdo cuándo de larga era la... La pantalla. En teoría, supongo que sí. El boot mode mola. ¿Cuál es el boot mode? ¿Es otro truco? Luego, si queréis, también lo probamos. Aunque sí, son trucos que se pueden ver nada más entrar. Como el de Donovan, mejor. Porque si no, tengo que pasarme esta pantalla otra vez. Pero bueno, no pasa nada porque ya quería verlo. He dicho antes que lo veríamos. Y lo vamos a ver. Boot Boot en lugar de Black Knight. ¿Quién es Boot Boot? Es por aquí, ¿no? Sí. Paso de todo. Estoy yendo a toda leche. Toda mecha, mejor dicho. Sube, hombre. No hay ningún modo que me haga ser el señor Tuchanzana. El señor ballena. Atacar a los enemigos con mi maravilloso licor Tuchanzana. Cubrirles con mis fluidos. Como el señor Tuchanzana. Me cago en la leche. ¡Uh! No me acordaba que aquí moríamos al caer. Fui un poco desgraciado de haber muerto aquí en la primera pantalla también. Las prisas es lo que tiene. Cambia palabras importantes por Boot. Si está en inglés. Y en castellano que es culo. Todo el rato. culo knight. Vale. La música me encanta. La música de este primer nivel. Ahora que vamos con prisa me parece incluso más difícil que la primera vez. O sea, lo estoy haciendo rápido, pero en realidad es difícil hacerlo rápido. Vamos allá. Vale, debería estar aquí ya el... Efectivamente, el continúe. Vamos allá. Oye, esto no es jasear. Nos ha fallado el truco. Bobo, vengo. Bla, bla, bla. Es totalmente igual. ¿Qué ha pasado? Seguro que no la he liado o algo. Seguro que no tenía que activarlo en la pantalla principal o algo así. O activarlo... Algo nos ha fallado aquí, eh. Hemos hecho aquí un amago. Voy a asegurarme. Voy a ir a... Hasta, digamos, la... La base de operaciones. A ver si es que solo cambian los diálogos no importantes. Pero... No sé. El truco se ha activado, ¿no? Apuesto que estaba activado. Es lo raro de todo. Lo más raro. Esto pasa por acostumbrarse a utilizar... Ítems. Ve a la ciudad. En castellano ese tipo de cheats no funcionan bien. Ni el boot. Mueve. Lástima. El de Donovan sí, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Vamos a ir a la ciudad un momento. Además es que es eso. Dijo que se activó. Es lo jodido de todo. Ah, pero claro. Será porque la traducción... El parche de traducción a los traductores no habrán tenido en cuenta este truco. Quizás. No lo han traducido. Puede ser, eh. Muy probable. Puede ser. Bueno, vamos a terminar con este tipo. Me estoy pillando una barbaridad. Además me he cogido... Creo que hay una esto de vida en este nivel, ¿no? Y no la he cogido. O eso, o es que... Vamos, estoy siendo supermanco. Ven para acá. Voy a dormir. Buenas noches, Bayer. Espero que te haya gustado el... El directo de hoy. Vamos a comprobar si el truco de Yachter se ha activado. Al menos a ver si es en la ciudad. Si es con los diálogos poco importantes o algo. Según esto, hablamos normal. Guardando, pone ahí. Qué lástima. Ahora si queréis, en cuanto salgamos, busco... Puedo buscar un... O si me ponéis un vídeo, lo reproduzco y vemos cómo sería, pero... Vamos a hablar con alguien, ¿a ver? Nada, no funciona, no funciona. Vale, ok. Vamos a probar el de Donovan. El de Donovan supongo que sí que funcionará, porque es un cambio de skin. Así que no creo que haya problema. Porque por aquí no hay nada, ¿no? De trucos... No. Brown también odia Yachter, al parecer. Vale, ok. A lo mejor se activa con un botón. No me lo voy a cargar, por si acaso. Si queréis ir investigando, si a alguien le apetece investigar un poco mientras voy a probar... Es que, fijaos. Mirad abajo a la izquierda. ¿Veis esa calobaza? Que está abajo de... Del compañero Specter. Supongo que eso significa que es el truco. Que está activo. Pero, vamos, que ni de broma. No sé, investigad un poquito a ver si en castellano está este truco. Si no os importa. Si a alguien le apetece googlear un poco. Mientras yo pruebo el siguiente. Vamos allá. SP and Johnny. SP and Johnny. Es que no, no. Se me hace raro ver a Johnny ahí, tío. Johnny era el cerdo de Dark Souls 2. Que nos acompañó a comerse la seta. Y era el mafioso ruso de Hold on Miami también. ¿Puedes cambiar el idioma? Puedo cambiar el idioma, creo. No sé si se puede en game. Ahora lo probamos. SP and Johnny. Me he equivocado, me he equivocado. ¿Está correcto? Vale, dicen por aquí Johnny. Ahora supongo que verán cómo lo he corregido. Mal escrito. SP and Johnny. ¿Qué significará esto? SP and Johnny. Special y Johnny. Bueno. Truco descubierto. ¿Activar el truco? Sí. Mi nombre va a ser Donovan. Ok. Este sí. Este sí. Y este mola mucho. Vamos a probarlo. Johnny era el de Hold on Miami. También era el de Hold on Miami. Voy a probarlo un poquito. No me he pasado el nivel entero otra vez. Ni de broma. Porque sé que os voy a aburrir. ¡Cómo mola! Y lo vemos además en color. Bueno, en color. Ya sabéis a qué me refiero. Antes creo que estaba en escala de grises, ¿no? No se veía la capa. En sí, cambia solo la skin, ¿no? O sea, podemos hacer las mismas cosas. Pero es una pasada. O sea, me encanta. Tengo mucha curiosidad por ver cómo utiliza algunos objetos. Pero es una verdadera pasada. ¿Ves que bueno era mentira? Yami no se le he baneado. A Yami le gusta mucho Donovan. El diseño de Donovan. Special play en Johnny. No sé. Pero mola bastante. Vamos a llegar hasta el dragón mínimo. Los skins las puedes tener sin cheat. Y además conseguir los abrojos al darle a red todas las calaveras. Bien está. No soy muy... Complecionista. Bueno, comprencionista. No sé si se dice bien así, pero bueno. No soy muy de completar todo Shovel Knight. O sea, me gusta con plataformas y tal, pero... No lo volvería a jugar entero todo para conseguir todos los otros y tal. Me gusta más la primera experiencia y si eso, NG más. Pero vaya, en sí que tenga todas estas tonterías. Es una pasada, ¿eh? Esta skin. Me veo jugando a Specter Knight con esta skin. Vamos. Siempre. Es que me encanta. Muy chula. Pues bien, ¿hay algún truco más? Podemos probar a cambiar el idioma a ver si hace algo. Este me ha gustado bastante. A ver. Creo que no se puede cambiar el idioma, ¿eh? ¿Juego? Ah, sí que se puede. ¿Vale? ¿English? ¿Ok? ¿Vale? Vamos a probar a hacer la tontería de... De Jar Jar. Hachémosle un vistazo a cualquier personaje. Buenas noches, Mr. Panda. Misa Belove. Ja, ja, ja. Sí que hablan como Jar Jar. Es que traducir lo que dicen con la forma de hablar de Jar Jar, que es como una mezcla entre prehistórico y un lenguaje estúpido, tiene que tener mérito, vamos. Yusa, claro, ¿cómo traduces esto en castellano? Tusa. Bueno, sí, el Misa y el Tusa, ¿no? Misa. Oh, Dios, qué horror. ¡Qué horror! Ja, ja, ja. ¿Este habla igual? Ah, porque es el Specter Knight. Vale, vale. Specter Knight habla normal. Que dejes de mirar esto, tío. Salta, hombre. Misa can summon dir... Es que es una chorrada como una catedral. Está bien, está bien. Es una tontería, pero está bien. Vale, vale. Buena idea. No sé quién la ha tenido, la de cambiar el idioma, pero muy buena idea. Voy a dejarlo en castellano, porque si no luego se me va a olvidar y empezaremos a hacer en directo y me volveré loco. He cumplido mi par de Dicishuncami. Has cumplido más que de sobras. No he probado nunca los nuevos retos, esto. Matas raptas. Sin pegar. Tajo sucio. Voy a hacer el del suelo es lava por curiosidad, porque tenía ganas de ver si había algún reto del palo... Bueno, esto. Volar por los aires. Ah, vale. Es todo el rato de coger el maná. Nunca los he probado, la verdad. Ya os digo que no soy muy compresionista a la hora de hacer estos juegos. Hora de pasarme estos juegos. Vale, todo el rato hay que conseguir el maná y atacar a los enemigos. Es un reto que me veo disfrutando muchísimo. Lo he hecho fatal ahí, pero vaya, es... Es divertido. Voy a hacer una más y si no ya lo dejaré. Por cierto, pregunta. ¿Qué hay de diferente en NG más? ¿Vale la pena empezar una partida en NG más? ¿Hay cambios? ¿Hay algo diferente? Por curiosidad, ¿hay más enemigos? No creo que lo haga, pero vaya, por si... No sé, por si a quien le interesa o... Por curiosidad, mínimo. ¿Qué es? ¡No! Le has liado. Está complicado esto, eh. Tiene su... Su cosilla. Hay otro que es G-Unrail y va sobre el arma. Vale, ese lo probaremos ahora. Va, hago esta última prueba. Perdón, esta tontería. No creo que me lo pase, pero... Bueno, lo podemos probar. Vamos allá. En realidad no es muy difícil, eh. Bueno, al menos esta parte. Imagino que se complicará más adelante. Ah, vaya, ya está. Un rato conseguido. Y supongo que dependiendo del... Del tiempo que haga este en la historia, ¿no? Vale, ok. Ahora el único cambio. La fusión de la vida y la sombra y que decrece gradualmente. Ah, vale. Te refieres a NG más. Vale, vale. ¿De qué hace la vida gradualmente? ¿En serio? Eh, vamos a probar el último truco. ¿Cuál era? G-Unrail. Ok. Además, de menos checkpoints. Hostia. Eso es interesante. ¿Grail? Eso es un... Grial. Un Calis. ¿Está bien escrito? G-Unrail. Confirmadme que está bien escrito porque ya sabéis que tiendo a... Escribir las cosas mal. G-Unrail. ¿Qué va a ser? Una pistola de estas de... De... Digamos, de magnética. Ok. Buenas noches, Payulaula. Voy a poner un nombre indicativo más que nada. Y este es el último truco que vamos a probar ya esta noche. Celu, ¿cuál crees que va a ser el melocotronazo del E3? Buah. No lo sé. Quizás gameplay de Codobain. Y nos sorprenda a todos. Guau. Soy negro. A ver. Aunque Codobain pinta bien, pero no sé. Hay algo que... Me echa para atrás un poco en plan... No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, puede estar muy bien. Simplemente cambia el color. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Voy todo el rato haciendo... ¿Qué me cuentas? O sea, cada vez que saltamos, hacemos skate. ¿En serio? ¿Me estás contando? Madre de Dios. Pero esto es una locura. O sea... Quiero llegar aquí. Dios santo. Pasar ese juego así es una locura, ¿eh? Pero tiene que ser divertidísimo. O sea, básicamente, si caemos... ¿Veis? A la... A ver cómo subo ahí. Ah, es bueno para los speedruns, dicen. Sí, desde luego. Si te conoces el juego al máximo, puedo ver cómo este... Eh... Truco... Sirva, porque... Madre de Dios. Te ahorran muchísimo tiempo. ¡Míralo! ¡A tope! Bueno, se acabó, se acabó. Se acabó por ahora. O al menos por hoy. Vamos a pasar a la pantalla del despedido. En cuanto a letras que me habéis comentado... Dejadme que cierre sobre el night mientras... La verdad es que... Quizás... Espero algo nuevo de From Software. Que no tenga nada que ver con Dark Souls. Eso puede ser un buen bombazo. Porque la gente no se va a esperar... Que From Software saque algo diferente a Dark Souls. Porque la gente parece haber olvidado que From Software hace otros juegos. Eso estaría bien. Voy a cerrar un momentito el chat porque... Tengo que abrir el explorador para... Para despedirme y tal. Así que voy a dejar de leeros un minuto. Pero bueno, Tenchu es lo último que he leído. Tenchu... Eh... Retomar la... Digamos, la franquicia o la saga Tenchu... No lo veo descabellado. Y más teniendo en cuenta que es un... Matemática que... Bueno, es un RPG... Bueno... Sí, es más o menos una otra RPG. O es parecido, ¿no? A Dark Souls en algún sentido. Al menos en la forma de jugar. O en la forma de ver el juego, si lo preferís. Pero, eh... No sé si es buen momento tampoco, porque... Nadie... Bueno, poca gente quiere ver de nuevo... De vuelta a un Tenchu. Quizás lo ideal sería cambiarle el nombre y ponerle... Eh... Como han hecho con Nioh. Que a fin de cuentas es prácticamente Onimusha otra vez. O sea... Eh... Pero bueno, no sé. No sé. Quizás lo interesante sería ver la sorpresa que... Que tiene preparada o que dice Miyazaki, que en la que está trabajando, que nadie se imagina lo que es. Que imagino que debe ser un juego... Una nueva franquicia o algo para Switch, quizás. Eso sea muy, muy, muy interesante. Me encantaría saber qué está haciendo Miyazaki en plan como proyecto secreto. A malas... Eh... Me gustaría ver algo de From Software. Aunque no sea de Miyazaki. Algo nuevo. Que despierten un poco. Que, digamos... Eh... Demuestren que son una compañía. Y que no solo viven de Miyazaki. Porque... Quiero decir, Miyazaki es el director. Estoy seguro de que pueden sacar cosas muy chulas de ahí, ¿no? Pero bueno. Eh... Aparte de esto. Digamos de From Software, que es lo que más me gustaría ver a mí. Bombazos así como tal. Es que teniendo en cuenta que venimos de letras... De letras de Last Guardian. De letras de Final Fantasy VII Remake. ¿Qué queréis ver? Yo espero, ante todo, nuevas cosas. Quiero ver nuevas cosas. Es decir, ya estoy... Me gustó mucho que el año pasado nos hicieran esa especie de... De homenaje a todos los que llevamos con el misticismo del E3. Que si E3 saldrá en Last Guardian. Que si saldrá tal. Eh... Me encantó que el año pasado nos alimentaron todas las... Las ilusiones y tal. Pero, eh... ¿Se ha cortado? ¿De verdad se ha cortado? ¡Ups! 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 ¡Ups!